¡Suscríbete al canal! Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través del Telenor Canal 10 y a la gente que nos siga a través de nuestro portal Telenor.com y nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Buenos días, Fulvio Ureña. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Jerjan. Buenos días a cada uno de ustedes y gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, jueves 19 de marzo. Aquí estamos con este compromiso de llevarle todas las informaciones y el acontecer diario en el plano local, nacional e internacional. Un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido. Esto es de mañana, un compartir con responsabilidad. Muy bien, así es, Fulvio. Vamos nosotros a decirle, pues, todo lo que estaremos tratando en el día de hoy. Tendremos una interesante, importante entrevista en el proceso del programa. ¿Podemos anunciarlo? Me parece que sí. Está confirmada, estará con nosotros Mildred Sánchez, directora a nivel provincial del plan social, para que nos esté orientando e informando qué medidas estarán tomando a nivel local con estas ayudas sociales. Como siempre, comentarios, debates, las noticias, el clima, las efemérides que ya estaremos presentándosela a ustedes. Así que permanezcan con nosotros para que estén orientados e informados. Vamos inmediatamente con las efemérides del día. Muy bien, un día como hoy, pero en 1844, se libra, vamos a ver, el primer combate significativo entre las fuerzas dominicanas encabezadas por Pedro Santana. Fue en Asua. Sí, en Asua, la batalla del 19 de marzo. Hay que resaltar también que, pues, se libraron ante los invasores haitianos. Continuamos. Un día como hoy, pero en 1845, parten hacia el destierro por disposición del gobierno la madre, hermanos y sobrino del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. La historia increíble. Están oyendo, señores. Un día como hoy, pero en 1845 sucedió esto increíble. Que en 1844, un día como hoy, se libraba la batalla para librarnos del llego haitiano. Pero entonces, un día como hoy, un año después, en 1845, sacaban a la familia de Juan Pablo Duarte del país. En destierro. Destierro. Increíble. Qué irónico, ¿eh? Pero la historia, o sea, el tiempo nos da la razón siempre y sale a la luz los acontecimientos de la mejor forma como sucedieron. Vamos y necesitamos saber cómo está el clima, cómo andan las cosas, cómo está la temperatura y el ambiente. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, para el día de hoy tenemos una vaguada en los diferentes niveles de la tropósfera, lo que estará aportando altos niveles de humedad. También acompañada a los vientos del este-noreste, el viento de los alicios, que están arrastrando también campos nubosos. Ambos fenómenos están siendo contrarrestados en otra parte de la República, por la región sur, con un sistema anticiclónico. Por eso las lluvias serán esporádicas, débiles, fuerte a veces, con ráfagas de viento. Y para toda la región noreste, sureste, se esperan niveles de lluvia considerables. Y hoy amanecimos aquí en San Francisco de Macorís, bajo lluvia, se ve el cielo también con gran contenido de humedad. Para la tarde, ya después de las 3, 4 de la tarde, 5, se esperan también precipitaciones en toda la región noreste, sureste, norte. Hoy tenemos temperatura de 20 grados y va a ponerse más o menos a 26 grados durante el día. Y el sol inicia su ascenso a las 6.46 y se oculta en esta parte del hemisferio a las 6.52. Lluvia para hoy en esta región. Bueno, ahí está. Para estar más resguardado. Muchísimas gracias. Fulvio, vamos a recordar, vamos a presentarles a ustedes la pregunta del día. Bien interesante. Queremos escuchar qué opinan sobre esto, el área empresarial, la gente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que las empresas acatarán las medidas dispuestas por el gobierno ante el coronavirus? ¿Qué cree usted que pasará con nuestro pueblo? Aparte de que nosotros podamos opinar o pensar acá, la gente toma a veces decisiones fuera parte de lo que decide el gobierno y eso podría traer algún tipo de implicación, ya sea de sanciones o de desacato e incumplir esto establecido. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay que esperar para entrar en la parte del tema donde el ministro Gustavo Montalvo informa claramente cuáles son las empresas que hoy pueden abrir sus puertas y durante 15 días lo deja bastante claro. Y entonces, luego que después de esas declaraciones donde la gente va a escuchar al ministro, ya seguro lo han visto a través de las redes y los medios de comunicación, y entonces ver cuáles, vamos a suponer, en la región nordeste, cuáles son esas empresas que pueden laborar, cuáles no y cuáles van a cumplir y cuáles no, y cuáles son las medidas entonces que va a tomar la autoridad para que se cumpla. Así mismo, y vamos a ver entonces cuáles a partir de hoy a las 6 de la mañana son estas medidas restrictivas que se han tomado de la mano del gobierno de la República Dominicana. Como parte de las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina para hacer frente al coronavirus, las autoridades impusieron ayer una serie de restricciones. Las autoridades impusieron, como decíamos, estas medidas que limitan las actividades comerciales y sociales a partir de hoy. Entre ellas, el cierre del comercio, con excepciones. Ahí podemos ver imágenes de San Francisco de Macorís. Sí, eso fue anoche que salimos a ver cómo estaba la gente, cómo estaban las calles de San Francisco, y vemos ahí que había tránsito, la gente se estaba movilizando, vemos que no había nadie en el parque central de San Francisco, ahí eran las 8.30 de la noche, no había absolutamente nadie en el parque. Fíjate que aquí no se ha llamado a no ir, como en Santiago, que cerraron todas las plazas, pero la gente se ha quedado en sus casas, salvo las personas que andan en vehículo. Tuve muy poca gente caminando a pie por las calles. De manera que, previo, porque es hoy, que inicia, si se quiere, esta cuarentena, aunque no ha sido llamada así, pero pudiera considerarse como una especie de cuarentena, y vemos ahí cómo estaban las calles de San Francisco de Macorís la noche de ayer. Bueno, ahí está. De hecho, hoy en la mañana, cuando nos trasladamos aquí al canal, veíamos cierta movilidad de vehículos en la ciudad. También tenemos declaraciones de Gustavo Montalvo, ministro administrativo de la presidencia, donde la rueda de prensa ofrecida citaba que las empresas que se pueden laborar son aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible, y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. Las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. El transporte, los servicios funerarios, seguirán en funcionamiento. Sin embargo, se recomienda solo asistencia de los familiares cercanos para evitar la concentración de personas y evitar que esos familiares deben de observar las disposiciones del Ministerio de Salud en ese sentido. Desde hoy, atención, todos los puertos y aeropuertos estarán cerrados a la entrada de pasajeros, limitando la entrada y salido de vuelos chatters para el regreso de extranjeros a sus respectivos países. Las entidades bancarias brindarán servicios de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Atención, los sábados de 9 a 1 de la tarde y los domingos estarán cerradas. El Consejo del Poder Judicial dispuso que, desde hoy, los tribunales del país suspendan las audiencias hasta el 13 de abril próximo, junto a otras medidas para contribuir a prevenir el contagio masivo. Se mantendrán en funcionamiento las oficinas de servicio de atención permanente de la jurisdicción penal. Los tribunales y los órganos administrativos mantendrán la recepción de documentos con el personal mínimo recorrido. Establecido esto, que ha dicho el ministro de la Presidencia, ministro administrativo, recordamos la pregunta del día para que, con lo que hemos dicho, ustedes puedan comentar y llamarnos. Es la siguiente. ¿Cree usted que las empresas acatarán las medidas dispuestas por el gobierno ante el coronavirus? Bueno. ¿Tenemos una llamadita? La... Ah, ¿qué tal la declaración? Ah, vamos a ver las declaraciones. Ah, ok, cómo no. Bien, vamos a ver las declaraciones. Se informa a la población que los medios de transporte público permanecerán en funcionamiento para permitir los traslados de las personas. Se esforzarán los servicios de limpieza en los mismos y se establecerán los debidos protocolos para evitar aglomeraciones. Queremos reiterar que las empresas que pueden operar en los 15 días de periodo de cuarentena son las siguientes. Uno, empresas que se dedican a actividades básicas para la población, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. Dos, sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas pueden continuar operaciones, pero deben promover el teletrabajo y el horario flexible. Es importante evitar concentración del personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. Tres, el sector financiero operará dentro del nuevo horario aprobado por la Junta Monetaria. Cuatro, se mantienen los servicios funerarios y deberán observar las normas y disposiciones del Ministerio de Salud Pública, evitar la concentración de personas, limitando la participación sólo a los familiares cercanos. Se exhorta a la población en general a no asistir a funerarias y cementerios a menos que sean familiares directos del fallecido. Cinco, los servicios de seguridad operarán sin limitaciones de horario. Seis, las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. Por su parte, el Ministerio del Trabajo dará a conocer en las próximas horas una resolución relativa a las medidas preventivas en el lugar de trabajo para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y empleadoras. Intamos a los trabajadores y empleadores a asumir su actitud de colaboración a los fines de facilitar entendimientos razonables en procura de dar cumplimiento a esta resolución. Recomendamos que las medidas de flexibilización a tomar no interfieran con la producción de las empresas ni con los salarios. Bien, ahí están las declaraciones del Ministro Administrativo de la Presidencia. Es la primera vez que esta generación se enfrenta a algo similar. No teníamos antecedentes de una cuarentena en nuestra nación y mucho menos de este tipo que amerita la cooperación de todos y también la disciplina de todos. Y nosotros, los dominicanos, generalmente, nos tienen que decir mucho las cosas para entrar en disciplina. Y aquí es necesario tener disciplina. ¿Por qué? Los resultados así lo testifican. Si hay disciplina para enfrentar esta pandemia, esta enfermedad, esta gripe, los resultados serían beneficiosos. Tendríamos muchos pacientes recuperados y menos contagios, que es lo que uno más quiere. Menos contagios, reducir al mínimo la posibilidad de contagio. No obstante, para estas empresas que pueden seguir operando, específicamente la parte de transporte, o todas, pero la parte de transporte, que es la que se expone más al contacto, también hay que orientarla, cómo deben de vestir, qué precauciones deben de tener, porque constantemente estarán cercanas a personas. Cuando usted llena un carro de pasajeros, no estamos hablando de un país desarrollado que monta con un pasajero, no, montando gente. No, siempre hay movimiento, por ejemplo, a esas empresas que están autorizadas para poder seguir operando, como son la parte alimenticia, la parte de la salud. Siempre habrá, lo que se va a reducir mucho, la cantidad, pero estos transportistas, taxistas, se exponen más que otra persona y también las familias cuando ellos llegan. Por lo tanto, hay que orientarlo bien. Y las otras medidas que incluyen el cierre de empresas, eso tiene que venir colateral con una medida económica de parte de Hacienda y esta medida económica debe de estar encaminada en fortalecer, en mantener esa empresa para cuando le toque abrir las puertas y también a sus empleados. Hay que mantenerlo hasta que esto llegue, hasta que esto termine. No se puede destruir. Y todo ese chiripeo que aquí hay, que ronda el 57, 58 por ciento, que es el día a día, también hay que socorrerlo. Y ahí entra el plan social, ahí entran otras instituciones de soporte que debe de dársele, debe de brindársele, pero todavía no hemos visto un plan, un plan firme de cada respuesta a las consecuencias que trae esta cuarentena. Bien, ahí está. Indiscutiblemente hay un esfuerzo ciudadano que cada uno debemos de hacer. La gente tiene que tener el nivel de comedimiento necesario. Como tú resaltabas, Zerján, o sea, no hay una medida de restricción de que la gente pueda salir a sentarse, de reunirse, pero nosotros debemos de evitarlo. La cantidad establecida, no recuerdo que se mencionara en estas restricciones, pero nosotros hacerlos de manera propia es evitar el acumulamiento de personas para así evitar y que se propague este virus, porque al final los más perjudicados o beneficiados somos nosotros. No podemos permitir que nuestro sistema de salud colapse por una irresponsabilidad ciudadana. Así es, indudablemente que es una situación, ya como decía Fulvio, nosotros no nos habíamos enfrentado a una situación parecida en la República Dominicana y creo que el mundo tampoco había enfrentado una situación así, llamar a la población a mantener la calma. Es lo más importante, que la gente mantenga la calma en estos momentos. Hay mucha gente que ha ido desesperado a los supermercados con la idea de abastecerse. Es bueno entender que los supermercados se van a mantener abiertos, que van a seguir trabajando, los colmados también, pero sí hacerle un llamado a las empresas que, como ya decía el ministro y decían las autoridades, no tienen necesidad de abrir. Por ejemplo, las tiendas no deben estar abiertas hoy. Yo no sé qué van a hacer las tiendas de la región y del país, pero no deben estar abiertas hoy. La gente que vende, por ejemplo, empacas y ese tipo de negocios, no deben abrir y eso deben tenerlo claro. Ahora bien, ¿qué van a hacer las autoridades para eso? ¿Quién va a supervisar? Van a salir, por ejemplo, ahorita a las 8. Y ojalá que los muchachos que están en la calle trabajando con nosotros puedan darle seguimiento a eso. Si hay alguna autoridad que va a salir a supervisar cuáles son las empresas que deben estar abiertas o no, que van a estar laburando. Y aún así, las empresas que van a estar abiertas, qué cantidad de personal va a estar trabajando ahí y qué seguimiento se les va a dar. Es lo más importante. Porque en este caso lo que se está buscando es que no haya el cúmulo de personas en lugares cerrados, de manera especial, para evitar un contagio masivo. Vemos que ahora mismo hay una gripe. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hay una gripe que está afectando a muchísima gente. Hoy nosotros nos falta personal. ¿Por qué? Porque hay gente con fiebre. Ojo, no estamos alarmando. Hay gente con fiebre, con gripe. Y entonces, por medidas de precaución, a la gente se le manda quedarse en su casa. Pero un paréntesis, ayer, ya no solo en San Francisco, en el país, estamos en una época donde el invierno nuestro, que aunque no es como en otros países, sí hay un cambio de temperatura importante. En la mañana amanece frío, llueve, en la tarde calor. Y esto para esta temporada es normal en la República Dominicana que aumente el nivel de los procesos gripales y que causa tal vez también un cierto temor o alarma en la población. Ahí es que entra el caso de la temperatura. La mayoría del SAR, que son diferentes tipos de gripes, en el momento de invierno se disparan la presencia. Cuando viene ya la primavera, prácticamente disminuye y se esfuma como por arte de magia. Y como el COVID-19 también es un SAR, hay gente que lo relaciona también con la temperatura. Hasta ahora eso no está totalmente probado. Lo que sí se sabe es que un médico norteamericano ya ha probado con éxito un remedio, por decirlo así, que no tuvo buenos resultados con el ébola, pero se ha probado en pacientes que tienen el COVID-19 y los resultados han sido 100% exitosos. Cuando hablo de remedio, hablo de algunos medicamentos administrados a una persona, no una vacuna. Una vacuna puede tardar más tiempo en conseguirla porque lleva un proceso de investigación y de prueba que es indispensable el tiempo para ver efectos colaterales y ver otros resultados. Pero la administración de medicamentos combinados y que sea exitoso, eso da una esperanza. Y ya este médico norteamericano ha tenido éxito en la prueba de estos medicamentos en pacientes con COVID-19. Así es. Y recordar a la gente las medidas que deben tomar en cuenta. Cuando usted vaya a un establecimiento comercial, trate de tocar lo menos posible. Sí. Ya ayer yo decía que inconscientemente, cada vez que yo iba a un establecimiento comercial, me daba cuenta que yo llegaba y ya tenía la mano puesta en el mostrador. Y como ustedes saben, los mostradores son, por ejemplo, lugares de alta contaminación porque todo el mundo, por una cuestión cultural, pone la mano ahí. Entonces tenemos que tratar de evitar, cuando vamos a abrir la puerta, tratar de empujarla con los codos donde se pueda, evitar ese contacto físico, especialmente en las puertas y en los lugares donde mucha gente va. Quiero dar esta información. Me envía el presidente de la sala capitular de San Francisco de Macorís, Richard Tejada, dice que el Consejo de Regidores de San Francisco en sesión extraordinaria llevada ayer, declaró como al efecto declara el municipio en estado de emergencia. Es decir que el municipio de San Francisco de Macorís también está declarado de emergencia acogiendo el mandato del gobierno central. Dice que se establece que los empleados de todas las áreas mayores de 60 años y que tengan alguna condición de salud sean autorizados a permanecer en sus hogares mientras persista la emergencia sanitaria. también acoger el mandato de que se alterne el 50% de los empleados por semana, con excepción de los directores departamentales y los considerados indispensables para el buen funcionamiento del cabildo. Dice aquí, esto fue dado ayer, ¿verdad?, en San Francisco de Macorís. Es decir, que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís declara emergencia en el municipio acogiéndose al pedido que ha hecho el presidente de la República, que fue aprobado ayer en la Cámara del Senado, la declaratoria de emergencia por unos 25 días, pero eso va a pasar ahora a la Cámara de Diputados donde se discutirán. Y ojalá que los diputados depongan sus actitudes. Sabemos que la mayoría está consciente de lo que está pasando en el país. Sabemos que la mayoría va a estar de acuerdo con declarar el país en emergencia. Claro, está bajo supervisión de qué se va a hacer durante esa emergencia. Y me sorprendía yo ayer, Carolina, cuando veía que Alfredo Pacheco del PRM, algo que a mí me sorprendió muchísimo, que él dice, vamos a aprobar la emergencia nacional, pero vamos a leer cada punto. O sea, vamos a leer cada letra de eso. Y me sorprendió porque se supone, digo yo, se supone que ellos deben leer siempre cada letra. Así leyeron a Odebrecht. Pero es lo que te digo. Se supone que los legisladores que bastante caros que le salen a este país, bastante cuartos que ganan, y bastante dinero que se buscan ahí, deberían leer letra por letra cada proyecto. Y vi que él, ayer se les apoyó y dijo, vamos a leer cada letra. Significa que otros proyectos, ellos aparentemente ni lo leen. Pero con barrigol, o sea, te lo hice. O sea, ellos no lo leyeron, sencillamente lo firmaron. Cuando Leonel Fernández, hay que recordarlo, Leonel Fernández, que hoy anda vendiéndose como salvador de la patria. No podemos olvidar. También hay que lo mismo que pasó con Punta Catalina, con Odebrecht. Eso es típico de una parte importante de los legisladores. Entonces, en ese sentido, nosotros hacer un llamado a los supermercados, a las farmacias. En este momento, los principales focos de contaminación que vendríamos teniendo son los supermercados, bancos, farmacias, porque ahí es que la gente se va a aglomerar. Ahí es que habrá mayor movilidad de personas. Vamos a desinfectar los muchachos que están empacando, el personal de los supermercados. Sería importante que utilicen sus guantes, que estén el día constante limpiando los carritos. Señores, la cantidad de manos que ponen a esos carritos a agarrarlos. Yo estaba en un supermercado y pueden venir acá para dramatizar un poco. Yo llego, el muchacho muy amablemente me va a pasar el carrito. Él viene con su carrito. Luego vengo yo y agarro el carrito, pero antes de mí y de él hubieron cientos y cientos de personas que han tenido el carrito y yo le pregunté al joven, ¿lo están desinfectando? Él solamente se rió. Es por eso la necesidad de usar guantes. Hay que usar guantes. Entonces, atención a los supermercados, San Francisco de Macorís, que no son tantos. Acuérdense cuando la señorita, nosotros hablamos con ella en directo, la que vino de China, de Ucrania y llegó aquí, Jessica, ella nos decía que era norma obligatoria en China, que si se va a salir al supermercado o a la farmacia o a cualquier otro lugar, deben de ir con guantes y mascarilla. Guantes y mascarilla. Cuando llegue a la casa, pues deposita eso en un zafacón. Y en una bolsita es innecesario. Porque está contaminado. Claro. Entonces, todavía a nosotros nos falta mucha orientación. Ya están las medidas. Ya están las medidas. Sí, escúchame, Fulvio, ahí estamos viendo imágenes en vivo de San Francisco de Macorís. Sabemos que son las 7, déjenme ver, las 7.30 de la mañana y que todavía los comercios no han comenzado a abrir sus puertas. O no se supone que es la hora de que estarían abiertos. pero nos vamos a mantener durante toda la mañana dándole seguimiento a ver cuáles son los negocios que están abriendo. Y vamos a ver en qué condiciones se están abriendo. Porque sabemos que las tiendas no pueden abrir. Porque no son... Ni los salones. Los salones, la peluquería. Ya están las medidas. Ahora ha faltado mucha orientación. Hago el llamado nuevamente que se oriente más a la población. Por ejemplo, fueron seleccionados dos laboratorios para hacer el análisis del COVID-19 que es el amadita y referencia. Que hubo una polémica en el día de ayer. Sí, sí, una polémica fuerte de intereses. Sí. Y el costo de hacer esos análisis están desde 4.850 pesos a 5.200 pesos. Ahora bien. 4.300 estableció salud pública. Ok, salud pública estableció 4.300. Ahora bien, los servicios de ARS, los servicios de seguro, ¿por qué el Estado nos llama a que se pueda realizar estos análisis con los servicios de seguro de salud? ¿Cuál es el problema? Hay un paréntesis. Ese estudio cuesta la mitad del salario mínimo. La mitad del salario mínimo. Fulvio, una de las medidas económicas para dar soporto o apoyo a la población es la de la cobertura a todo lo que tenga que ver con el virus, con el COVID-19 desde las ARS o asegurador a la cual usted pertenezca. Entiendo que hay un protocolo que las empresas o un tipo de, vamos a decir, de, o sea, de levantamiento de información para poder establecer estas coberturas, o sea, que no solo sería decir, ok, vamos a darle cobertura a todo lo que tiene que ver con el COVID-19, hasta un asunto de sistema para que las clínicas o los hospitales puedan cubrirlo, que no sería de un día para otro es lo que quiero establecer. Ahora bien, estamos hablando de una situación de emergencia, que ya las ARS debieran de estar mandando información, comunicación de que están acatando y de que están trabajando para que puedan los ciudadanos tener cobertura con sus ARS para el que puedan hacerse sus análisis del COVID-19. Las ARS no han dicho nada. Bueno, sí, en el caso de Humano, vi que ayer con relación a sus servicios, ellos dijeron que iban a, a las aprobaciones iban a ser por teléfono o vía online. sobre lo del COVID, pero no, pero eso tú lo estás haciendo de manera. Ustedes saben lo que es eso, o sea, que en este momento que una ARS te salta a ti y dice, no, tiene que ser vía, no, ustedes están obligados a hacer servicios, esto es como los médicos y como los bomberos. Sí, pero es el tema de la cobertura que nos referimos del COVID-19 que el presidente dentro de las medidas económicas para ayudar a la gente estableció las ARS en ese sentido no han dicho nada y necesitamos ver, escuchar que tu aseguradora que quien tú le pagas mensualmente te diga, no, mira, ya nosotros estamos trabajando para darte soporte si necesitas hacerte el análisis. Cuatro mil trescientos pesos. Ante la gravedad del asunto, ante la gravedad del asunto, eso debió de ser una orden de Estado. Claro. Directamente a las aseguradoras de salud. No se puede jugar con la salud del pueblo. Aquí hay dos pueblos, aquí hay dos, 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 dos repúblicas dominicanas, la pudiente y la mayoría que son los que no pueden. Pero sería entonces un análisis de eso le cuesta la mitad del salario mínimo. Pero sería un caos si tú también lo dejas así abierto porque todo el mundo desde que se siente una gripecita. Ah, no, porque eso se establece, las aerezas, las aerezas, en eso son especialistas en determinar porque una vez te dicen vamos a hacerte la prueba para sacarle cuatro al gobierno. Pues aquí sabemos lo que pasa con las aerezas. No, es que debe de ir con un soporte médico. Claro, eso no es así. Pero tú sabes lo que sucede con los médicos, Que debe de ir con un soporte médico. Que te reportan una cuenta. El asunto es que no se puede dejar a la población, al pueblo per se, suelto. Entonces la idea. No, pero aquellos que son de escasos recursos que vayan a salud pública, que vayan al hospital, que ellos se la hacen. ¿Tú sabes por qué ya están liberando, que así es que se le llaman las pruebas? Es porque posiblemente no tenga o va a llegar un momento que el Estado no tenga la capacidad de darle soporte a todos los ciudadanos que puedan estar buscando hacerse los análisis por la posible contaminación o que estén con el virus. De eso se trata. O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, no, que vayan a salud pública. Pero ¿por qué está el Estado liberando que se hagan las pruebas? Es por lo que podría pasar o por lo que posiblemente esté sucediendo que no tengan esa capacidad ya para estar haciéndole los análisis del COVID-19 a toda la ciudadanía. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. El tema que ustedes tocan es muy sencillo. Sí, ahí estamos viendo el Parque Duarte. Buenos días. Buen día. El asunto que ustedes tocan con relación a las pruebas es muy sensible a la salud de la población. No se escucha muy bien. Vamos a ver si se puede poner donde hay. Es el doctor Marte Fuerte. Ahora sí, doctor. Buenos días para todos. Buenos días. Yo creo que el asunto de la prueba es muy sensible para la salud de la población. Y esto de la ARS no es como se pinta. Ellos hacen lo que quieran con el seguro de uno. Sí. Después que yo estoy pensionado el seguro va a disminuir en adquisición de los rebeldes y derechos que yo tenía. Y nadie se puede quejar a nadie. Mándan a uno para Hacienda y Hacienda se vuelve una, etcétera. O sea, es un abuso que en un momento como este los análisis no sean para todo el pueblo hasta para los más ricos de aquí si es que no quieren pagar. Yo creo que no se debe regatear la necesidad suprema de la salud porque los colmados, las farmacias son explotadores y aprovechan la situación de desgracia. Ellos no tienen que ver con pueblo. Disculpen. Es cierto lo que dice el doctor. Aquí las ARS hacen lo que quieran y tenemos a un grupo de legisladores que nunca se ha preocupado por tratar con, vamos a decir, con un gran posicionamiento en lo que tiene que ver con la defensa de los ciudadanos. Señores, las ARS aquí se han adoptado muy pequeñas medidas para beneficiar a la población y eso no debe de continuar. Todo el que tiene un seguro privado sabe lo que conlleva esto, las coberturas, el cómo te lo ponen cuando usted tiene que hacerse o ha estado enfermo durante... Si usted se hace dos análisis del mismo índole, necesita un sinnúmero de documentación, o sea, debemos de revisar en ese sentido y en momentos como este es que tú ves... Mira eso. ¿Esto dónde es esto? Eso es en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Es el Mercado de San Francisco de Macorís. Miren cómo está eso. Siguen sus actividades normales, son productos agrícolas y está permitido que los supermercados, los colmados, los productos agrícolas, pues sigan su curso para suplir a la población. Pero no vamos a ninguno con guantes. Hace falta orientación, vuelvo ahí. Todas estas áreas comerciales que son permitidas, no se le ha dado orientación. Desde el lugar... Ayer lo vimos, uno de ellos lo dijo, por aquí no han venido. Desde el lugar de cosecha... Uno dijo que sí, otro dijo que no. Hasta el lugar de expendio, todo eso debe de tener una línea de seguimiento, Pero miren cómo están esos productos en el suelo. No, una cosa... No, es que hace falta orientación. No, no, lo que hace falta disciplina también hay. Disciplina. Porque aquí el alcalde de San Francisco de Macorís al Estía intentó salvar eso y no pudo. Eso incluye la disciplina también de todos nosotros. No había hablado de eso de manera improvisada, pero lo intentó salvar eso y no pudo. Mire, todos manipulando los artículos con las manos. No, normal, como ellos siempre lo hacen. Hablándole encima a todos. O sea... Normal, como ellos siempre lo hacen. Alguien que nos llame y nos diga, ¿creen ustedes que uno de los vendedores del mercado ha limpiado sus mesas, le ha untado alcohol, le ha limpiado con cloro? Pero es verdad. Usa guantes, usa mascarilla. Un ponte de cloro lo que vale es 40, 45 pesos de la marca del supermercado. Lo más imprescindible de ellos. Han usado guantes, mascarilla. O sea, son cosas elementales que si tomamos medidas que han sido muy valoradas en sentido general para el país. Pero entonces hay pequeños segmentos que no tienen ni la orientación, que no existe la sanción y que no existe nada, pues de alguna forma estamos a media. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día, caballero. Hay que bajar el televisor. Baja el televisor, caballero. Baja el televisor. Para hablarle con el asunto de la prueba. Ajá. Sí. Sí, adelante. ¿Escucha? Sí, sí, le escuchamos. Eso es algo, es una política como pobre de mente que tiene los seguros porque se debe hacerle la prueba a todo el mundo sin distinción, coger toda clase de ARS. ¿Ustedes no entienden eso? Sí, sí, entendemos su punto. Muchísimas gracias. ¿Qué tú opinas de eso, Fulvio? ¿Debería de hacerse la prueba a todo el mundo o lo ideal es que sea quien tenga condiciones que posiblemente esté contagiado? Sí, sí, eso es lo ideal. Que la persona que presente los síntomas normales de una gripe cualquiera, fiebre, lo que sea, pues los médicos, los doctores son los que deben de indicar. Hay que ir al médico y que los profesionales del área tomen el control de esto y a través de ello, pues, se tracen las pautas necesarias para la salud del pueblo dominicano. En estos momentos no se puede dejar el pueblo suelto. Claro. Y a salud pública podríamos ver si logramos contactar en lo que estamos aquí en el programa para saber qué medidas en lo que tiene que ver de ir a los supermercados a supervisar, a ver qué se esté haciendo porque tenemos al ministro, Fulvio, amigos televidentes, que dice que vamos a fortalecer o que vamos a hacer de manera más agresiva con las medidas de que la gente cumpla con lo establecido. Pero los negocios, los establecimientos que estarán abiertos, atención, el llamado, los negocios que están abiertos, Fulvio, un segundito ahí, perdón. O sea, los supermercados, la farmacia, el mercado municipal, esto es en San Francisco, pero es a nivel del país que se va a dar. ¿Están limpiando, están tomando estas medidas? Es importantísimo. Mira, me pregunta, me pregunta, cosa me Fulvio, un electricista mecánico que si ellos pueden trabajar, porque es que no se ha dejado Voy a ver las respuestas que nos dio el doctor Mena anoche, que estuvimos en una entrevista con el tomado. Pero yo entiendo que la parte mecánica es necesaria, es como si fuera un supermercado, porque imagínate tú, si tú te quedas, ¿qué va a pasar? Lo que tienen que hacerlo es bajo algunas medidas restrictivas del contacto, pero, atención, Fraily, que me estás escribiendo, yo entiendo que si ustedes pueden... Todo lo relacionado al sector transporte debe continuar funcionando. Si el doctor lo que nos decía, el doctor Mena nos decía anoche, bueno, un electricista en su casa se le dañó una nevera. Usted está en un supermercado y si hay un problema que tenga que ver con la luz, o sea, hay que dar el servicio porque son cosas esenciales. Hay una llamada, está pendiente. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo le decía que hay que tener cuidado. Estas medidas de cuarentena de 15 días, si no resultan efectos esperados que se pueda controlar, reducir la presencia del COVID-19 en la población dominicana, simplemente se van a hacer más fuertes y se van a extender por más tiempo. Por lo tanto, a nosotros como pueblo es que nos conviene ser disciplinados y acatar las medidas. Tenemos una llamada. Escúchame, Israel, lo que pasa es que tiene dos minutos otra persona aquí en el teléfono. Ok, vamos a ver. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Adelante. Yo quiero saber qué va a pasar con el sector de construcción. No, eso no es prioridad. Bueno, el sector de construcción exactamente no debe elaborar porque aquí no es una prioridad en este momento. El gobierno ha sido muy específico en este sentido. O sea, actividades básicas para la población. si usted está construyendo su casa y le falta el techo luego de la medida, pues lógicamente tendría que ponerlo. Naturalmente. Pero es así, actividades básicas. Vamos nosotros a cumplir con los compromisos. 7.44 de la mañana, 14 minutos para abrir sus puertas Farmacia San Miguel. de 8 de la mañana a 8 de la noche la Farmacia San Miguel. Les recuerda que nosotros aceptamos allá las principales ARS, Humanos, Senasa, Segma, la ARL. Recuerde que comprar sus mascarillas N95 en la Avenida Libertad número 21 en el sector Rivera del Jaya. Al lado de la cancha ahí los teléfonos 809-588-3388. Usted llama para que se lo lleven a su casa, evite salir, evite salir, utilice los delivery y el servicio a domicilio. Farmacia San Miguel horario corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos siempre ofreciendo los mejores servicios a nivel financiero. Te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa ADAPT con el mayor tiempo de pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento para tus puntos acumulados. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Calle Castillo Esquina San Francisco en San Francisco de Macorís y con sucursales en Santo Domingo, Santiago y en toda la región del Norte. Este Asociación de Ahorros Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades. Muy bien, vamos nosotros en este momento a conectar con WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? Iniciamos con Francis Polanco desde Conérico. Nos manda un video. Muchísimas gracias. Francis Polanco. Ahí está. Abajo, muchachos. Sí, ahí está. Ahí está entonces el 32 69 un número desde Europa. Esa serie 011 34 que nos manda un link. Escríbanos y más si está afuera, si está allá por España o Italia. Escríbanos para saber cómo anda todo por ahí. Rigo García desde New Jersey. Ah, pero tenemos gente en todas las partes fuera del país. Rigo dice lo siguiente en relación a la pregunta del día. Bendiciones Grupo. Claro que no lo van a hacer, aunque debería de ser obligatorio. Ellos saben que el gobierno no tiene forma de obligarlos, dice Rigo. Él entiende que la gente en algún momento no continuará acatando. Mariela de la Joya quiere felicitar a su sobrina porque hay cosas bellas y hermosas. Sí, felicidades. Pero qué princesa. Ocho meses. Ocho meses. Y ese cuadro. Y ese cuadro. Dios la bendiga. Ahí estuvieron intercediendo las tías en ese cuadro. Sí, sí. La reina de la casa. ¿Qué es? ¿Su cumplemes? Ah, pero excelente. No, porque aquí fue fenomenal. Ya tiene una canción de cumplemes. Ah, pero muy bien. Sí. Qué chulo. Felicidad. Era feliz. El flaco, el mejor. Felicidad de la bebé. Basilio Duarte dice lo siguiente, dice, buen día para ese gran equipo. Bendiciones, bendiciones para ti también, Basilio. El 7893 dice, buenos días. Yo considero que también debieron de cerrar las zonas francas porque ahí se conglomeran hasta 30 personas en un módulo. Wendy Cadena. Estoy de acuerdo contigo. La zona franca, ¿no? No, la zona industrial, no. En las medidas, no. Ellos hablaron de la parte industrial, la parte agrícola y los colmadones. El presidente lo especificó. Realmente, estoy de acuerdo con Wendy Cadena. Claro. Las zonas francas deberían estar cerradas. No sé por qué dejaron abiertos. Ah, lo que dice no se ha hecho nada. Si hay zonas francas de agroindustria, se permite que estén abiertas. Pero no especificaron, solo mencionaron zonas francas. Vamos a ver, tenemos una llamadita y le damos prioridad. Buenos días. Buenos días. Sí. Buen día. Buen día, buen día. Yo a veces me pregunto si las medidas que anunciaron tienen el nivel de prendimiento que requiere a la población. Porque yo vi la flamante directora del plan social de forma arrogante, insistente, que querían dar el electrodoméstico y comida en los tiempos ahora a las elecciones. Yo quiero verla de nuevo ahora, de esa misma manera, con arrogancia. ¿Entiendes? Quiero también hacer una observación. En Europa se anunciaron estas medidas similares a las nuestras, pero también el gobierno anunció una serie de medidas para apoyar a la persona que tienen, que viven de comercio informal, la persona que viven de las actividades sociales. Del charipeo. El gobierno está apoyando a esas empresas de manera directa y lo anunció también, pero yo no escuché a excepción de las entidades bancarias y una serie de medidas que benefician a la macroeconomía y los sectores de poder. Pero los pobres estamos huérfanos porque aquí no se ha anunciado nada, nada, absolutamente nada para los pobres. Muchísimas gracias. No hay iniciativa directa para ese sector tan vulnerable. Buenos días, Francisco Rodríguez. Porque quiero aprovechar esa observación. Anoche, y está en las redes, el expresidente Fernández precisamente recomendaba al Estado Dominicano, primero reconoció las medidas tomadas por el presidente de la República, tendente a mitigar lo que podría decirse el impacto que tendría en la sociedad dominicana este cierre o esta cuarentena. Carolina, óyeme esto y ya, ya, para que... Y recomendaba precisamente, primero, no suspensión del servicio eléctrico ni de agua durante estos dos meses. Tampoco dejar de pensar en las personas que tienen rentas o, como dicen, lo que es las tarjetas de crédito por rogarlas, que sí se puede prorrogar a través de la superintendencia de banco. Hay una llamada. Vamos a ver, buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días a ustedes, a los televidentes. Ramón Flores. Sí, hermano. Mira, yo quiero, por favor, decir un comentario breve en cuanto a lo que dijo Marino, agregarle algo de los frieles. Pero antes, yo quiero aprovechar y informarle a los padres, madres y tutores de la escuela. Yo pertenezco a una asociación de padres aquí del liceo de Vista del Valle que ya el Miner optó, decidió preparar un kit de comida cruda para los estudiantes de las escuelas y liceos públicos coincidente en que le dure una semana, ahí le pondrán los jugos que le corresponden la comida cruda para una semana y se comenzará a dar a partir del próximo lunes. Ellos lo harán de a 10 en día, o sea, no aglomerar tantos padres, sino que serán un pito de a 10 con las condiciones de que deben entrar con macarilla, con guantes y que deben higienizarse la mano también antes de entrar y que no deben estar estos grupos de a 10 juntos en la centrada. Creemos que es algo positivo porque hay muchos padres de escasos recursos que ahora mismo con las medidas, muchos son chiriperos que trabajan construcción en un taller, en una tienda y quizás vendiendo en la calle, como ustedes saben, buhoneros. Y además de esto, entonces yo quiero agregar a lo que decía Marino, que INESPRE, por ejemplo, y el mismo Plan Social pueden hacer un programa para visitar los sectores más empobrecidos vendiendo, ¿verdad?, a precios bajos productos de la canasta básica. Si no es regalado, por lo menos lo ven a más baratos. Y que en la, en el orden que hablaban de los préstamos y alquileres, yo creo que también el presidente puede dar un decreto, porque si esto se pospone después de 15 días ya, como él previó y anunció, las cosas van a ser difíciles para la gente que vive del día a día, pagar su casa de alquiler, pagar el préstamo, pagar la tarjeta. Yo creo que de verdad el presidente debe anunciar semejante a estos otros países. Ramón, una pregunta. ¿Usted no cree que nos estamos desesperando? Porque recuérdese que es hoy que nosotros entramos en este proceso y fue antes de ayer que el presidente habló, creo, y incluso él advirtió de que se van a seguir tomando medidas. No podemos pretender que todas las medidas vengan como un paquete, incluso, por eso vimos ayer que habló Luis Abinadera, habló Lionel, y entonces tenemos que esperar porque no todas las medidas se van a tomar de un solo golpe. Recuérdense que esto es un Estado, esto es una nación, no podemos venir ahora a querer que todo se haga de golpe y porrazo. Es una situación delicada y que hay que tomar los puntos bien en cuenta. Yeryan, algo que debe caracterizar a los políticos y a los gobiernos es la proactividad, la prevención. No podemos esperar a que se den hechos lamentables antes para tomar entonces medidas. Yo creo que debemos ser más proactivos, no un asunto de desesperación, sino de prevención. Pero ya hacía meses, ya eso tiene, ¿cuántos meses tiene el coronavirus? Esto se supo en enero, ya como... En China, en China, eso nunca se imaginó que iba a llegar a este país. Pero se vaya a venir. Nunca se imaginó que iba a llegar a este país. La misma Organización Mundial de la Salud lo dijo, que nos prepararon. Que nos prepararon. pero la Organización Mundial de la Salud, recuerda que aquí, sentado ahí, yo les reclamé que había que declarar emergencia y después fue que lo hicieron. No, no, declarar. Tenemos que ser responsables con lo que decimos. Poner los trabajos en remojo. Miren una cosa, las suspensiones no se pueden dar por decreto, el presidente no lo puede hacer. Si usted busca el artículo 1035 y 22 65, no, el Código Civil prevé que los plazos solo, solo indica que se declare un feriado y durante ese feriado se pueden prorrogar. Ahora bien, cuando hablábamos de las medidas, sí sentí que el presidente no abordó directamente, no se comprometió directamente con esos sectores chiriperos informales. Pero, la propuesta está en el tapete para que el Estado lo reconozca. Ahora, las tarjetas de crédito se pueden prorrogar a dos meses. todas esas son interrogantes que fueron dejadas como propuesta por Leónel Fernández en el día de ayer en la noche. Yo creo que como ya se ha dicho y lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho Luis Abinader, Leónel Fernández, esto es un momento de que todos debemos de poner en condiciones de que se pueda cumplir para erradicar esto, para salvar la República. son medidas odiosas, pero debemos entonces facilitarla. Vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña. Gracias Carolina, Yerjan y Francis. Gracias a ustedes que siempre están ahí también para escucharnos. Lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es parte de las mismas medidas que se han tomado y también la propuesta de Luis Abinader con referencia al tema de la cuarentena y cómo debe de abordarse, alguna sugerencia de cómo se debe de abordar el caso de los empleados públicos, el caso de los chiriperos que ronda cerca del 58% de nuestra fuerza laboral y cuál ha de ser la responsabilidad del Estado ante esta situación para evitar males peores en la parte de la economía del hogar, de la familia y también la responsabilidad del sostenimiento de esas familias. Decía en el día de hoy que un médico norteamericano ya ha probado algunos remedios, algunas medicinas con éxito en pacientes que están en coma por el COVID-19 han salido del coma en este proceso experimental, éxito en varios pacientes, lo que quiere decir que nos da noticias halagüeñas, ojo, no es la vacuna, la vacuna se toma más tiempo porque hay que hacer muchos ensayos y luego también hacerlo en humanos, ver cualquier efecto colateral, en fin, se coge más tiempo, pero medicamentos que ya existen, que han sido probados en otras enfermedades y que han respondido bien en esta, pues fácilmente se pueden empezar a aplicar después de pasado la etapa de investigación y de prueba, entonces con estos resultados positivos que se ha tenido de sacar pacientes de coma, nos da a nosotros cierta esperanza. Aquí, en nuestro país, en nuestra forma de ser, en el buen dominicano, algo chavacano y a veces nos falta la disciplina, esta medida de cuarentena que no la habíamos vivido nunca, es la primera vez, aquí prima mucho la capacidad de asimilación de la población, también la parte educativa, la parte de orientación y también la responsabilidad como ciudadanos que debemos de tener, la responsabilidad como Estado que deben de tener hacia los ciudadanos y la responsabilidad de nosotros como ciudadanos que debemos de tener, responsabilidad también como padre para reguardar la familia, responsabilidad como comunitario en la comunidad donde estamos viviendo. Todo esto implica que las autoridades profesionales del área son las indicadas para trazar las pautas de salud que nosotros debemos de acatar, que muchas veces nos vemos muy fácil, muy dócil a aceptar 500 medicinas por ahí que nos dan y sin embargo no son así cuando las autoridades la aplican. Vamos a compartir lo que fuera la locución de ayer de Luis Abinader en sugerencias de medidas que se pueden tomar en este proceso de cuarentena para proteger a nuestra población laboral y también a nuestro pueblo. Escuchemos. Pueblo Dominicano, hoy es un día para la unidad nacional. Por esta razón debo dirigirme a ustedes con la sinceridad y comprensión que exige la situación actual del país. Este es el momento para practicar la solidaridad porque no debemos olvidar que solos podemos hacer muy poco pero juntos podemos hacer mucho. Pero también es el tiempo de decir la verdad, toda la verdad con franqueza y responsabilidad porque todos merecemos y necesitamos conocer la realidad. Necesitamos enfrentar sin miedo la situación actual de nuestro país pero no debemos rehuir y hablar con valentía sobre sus consecuencias. No es tiempo para la duda o la espera imprudente. Ahora es el mejor momento para actuar porque la experiencia con el manejo de esta pandemia indica que mientras más drásticas son las medidas de aislamiento más efectiva y rápida es la solución. Esta crisis de salud afectará la actividad social, económica y política de todo el país por las difíciles pero necesarias medidas de protección que los ciudadanos, las empresas y las autoridades están tomando. No podemos negar que una gran cantidad de trabajadores informales se enfrentan al trágico problema de la subsistencia y un número igual de empleados privados podrían perder sus empleos en los próximos días. No debemos ocultar las dramáticas consecuencias que tendrán estas medidas de aislamiento social para una sociedad de ingresos conseguidos día a día. Nosotros, como principal fuerza política del país, debemos dar un responsable paso adelante para pedir a toda la sociedad comprensión, respeto y cooperación para cumplir las medidas extremas necesarias para frenar la enfermedad. Pero el reto que enfrentamos es el de vencer el desafío de la salud sin caer derrotados ante el desafío de la carencia de recursos. Estamos en la obligación moral de proteger a nuestra gente y para lograrlo necesitamos completar las medidas de salud preventivas asumidas por la sociedad con otras de carácter económico para mitigar los efectos de la crisis en la población más afectada. Por eso, proponemos inicialmente estas acciones urgentes. Primero, para atenuar el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales e informales, sugerimos crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10 mil pesos por mes. En caso de ser necesario, esta medida podría ser extendida en el tiempo. Asumiendo que pierdan sus empleos 500 mil personas y que por consecuencia necesiten esta ayuda en el primer mes, la cantidad presupuestaria requerida sería de 5 mil millones de pesos mensuales. Esta cantidad es equivalente aproximadamente a un 0.5% del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2020. ¿Y dónde se conseguirán los recursos? Los recursos se pueden conseguir a través de reasignaciones presupuestarias de todos los ministerios del gobierno. Segundo, apoyamos las medidas de flexibilización adoptadas por el Banco Central en esa dirección y en vista de que un alto porcentaje de los ciudadanos tienen préstamos personales, proponemos coordinar con el sector financiero la aplicación de un periodo de gracia durante el estado de emergencia. Tercero, para garantizar que los ciudadanos puedan conservar recursos para gastos esenciales durante el estado de emergencia, debe suspenderse temporalmente el cobro de todos los servicios públicos y también el cobro de recargos de impuestos sobre la renta e ITEVIS a todos los contribuyentes. Cuatro, debemos asegurar de que las empresas puedan pagar los salarios a los empleados que se mantengan improductivos en sus casas a través de un mecanismo contingente de compensación fiscal. Cinco, debemos aprovechar los extraordinarios bajos precios del petróleo a nivel internacional y realizar operaciones de compra de futuros que permitan crear ahorros importantes en las finanzas públicas del próximo año y así compensar parte del esfuerzo fiscal que será necesario realizar en la actualidad. Estas medidas pueden parecer costosas, pero más costoso sería no tomar ninguna medida. Esta crisis humanitaria tendrá costos y no es justo que sólo paguen los ciudadanos. El gobierno puede y debe ayudar. Tenemos el deber de ayudar al pueblo dominicano en todos los esfuerzos para revertir la propagación de este virus y devolverles la tranquilidad a todos los ciudadanos. Hemos decidido escoger la cooperación sobre la discordia aún en este periodo electoral. La nación exige hoy acción inmediata para convertir este retroceso momentáneo en una victoria permanente del progreso. Nosotros estamos de acuerdo en colaborar, poniendo nuestros técnicos, especialmente economistas y médicos, a la disposición de las autoridades para implementar estas medidas de tal manera que el pueblo dominicano pueda superar esta difícil circunstancia y retornar a la normalidad. Pueblo dominicano, estas palabras que hoy pronuncio tienen el propósito de ofrecer nuestro apoyo al país y aprovechar para recordar a las autoridades que aún en un estado de emergencia debemos preservar las libertades ciudadanas. Enfrentaremos los arduos días que tenemos por delante ayudando a construir la imprescindible unidad nacional. Protejamos a nuestros vecinos y amigos, manteniéndonos confiados en nuestras casas, porque somos una gran familia y debemos preservarnos para que la vida de nuestro país sea eterna. Nuestra gente resistirá como lo ha hecho hasta ahora y se levantará después fuerte, feliz y dichosa como siempre. Ciudadanos y ciudadanas, estamos abiertos al diálogo. Pueden contar conmigo y mi equipo con mente, alma y corazón. Con humildad pido a Dios que proteja con su gracia a cada uno de los dominicanos. Muy buenas noches. Muchas gracias producción. Lo cierto es que es la primera vez que nos enfrentamos a esto y por lo tanto debemos estar unidos todos. No importa cuál sea el color, la bandería, no importa nada de eso. Esto trae como consecuencia muchas veces depresión, trae como consecuencia muchas veces incertidumbre, haga lo que a usted más le guste dentro de su casa, dentro de su hogar, de su patio, escuche música, póngase positivo y recuerde que no estamos solos como pueblo dominicano. Aferrémonos a Dios, llenémonos de fuerza, de voluntad y vamos a salir bien de esto entre todos. Eso es seguro. Tenga confianza en eso. Bien, muchísimas gracias Fulvio Ureña por lo que nos has traído hoy. Vamos a ver qué nos dice la gente y el WhatsApp. Vamos a ver sus comentarios. Iniciamos con María Polanco. Dice ella, es lo correcto. En relación a la pregunta del día, la leemos para poner a la gente en contexto. Vamos a ver, es la siguiente. Dice la pregunta, ¿cree usted que las empresas acatarán las medidas dispuestas por el gobierno ante el coronavirus? Dice ella, es lo correcto. Dice Roberto, buenos días, saludo para Gerjan que lo conocí en persona en la estación de combustible. Yo creo que Leonel y Luis Abinader le están brindando ideas al presidente de cómo sostener la economía de nuestro país con este mal que nos está pasando y creo que los empleados deben de realizarle su pago normal. Déjeme decirle algo de Roberto que nos está viendo y yo lo conocí personal. Él me dice que él cambió su horario de trabajo para ver el programa. Excelente. Se cambió su horario de trabajo para ver el programa. Así que Roberto, te agradecemos ese gesto que tú has hecho por estar ahí conectado con nosotros. Muchísimas gracias Roberto. Continuamos con Domingo Aristide desde Samaná. Buenos días, una pregunta, ¿qué medida van a tomar con los nacionales haitianos que viven agrupados y están como si nada está pasando? Muy buena pregunta, ¿qué medidas están tomando en ese sentido? Esas son de las cargas que el Estado dominicano tiene y que nosotros como dominicanos tenemos que ser altruistas, debemos de ser lo más altruistas posible en este proceso. No podemos hacer ni repatriaciones, ni entrada, ni salida. Bien, continuamos con el 7243 que dice buenos días, yo quiero saber qué pasó con el italiano, fue el primer caso positivo y la paciente de Villarriba, ¿ya se recuperaron? ¿Les dieron de alta? Adiós, diciendo adiós. Todavía no han informado nada de eso. Increíble, vamos a ver. Cordero Tejada de acá de San Francisco, buenos días, ¿qué pasa con el transporte público en San Francisco? ¿Qué pasó? ¿Sí está funcionando el transporte público? Hipólito Almonte desde Ugamba, dice Hipólito, en relación a la pregunta del día, por la salud de sus empleados deben de hacerlo, porque sin eso no habría beneficios para ello. Dice Carlos González, Carlos González del sector Santa Ana. Hipólito, pero vimos declaraciones de que iban a terminar el puente de Ugamba. ¿Qué pasó? ¿Ustedes vieron eso? Y no empezaron. El gobernador dijo que lo iban a hacer. Y hace unos días... El ingeniero del Ministerio de Obras Públicas se devolvió de control. Pero el gobernador lo dijo aquí, o sea, lo dijo a los medios. No pueden poner a Luis a decir una cosa para que después se lo... Que no. Claro, antes de las elecciones municipales. Antes de las municipales. Hipólito, escríbenos sobre eso. Carlos González del sector Santa Ana. para hacer lo que dan mal. Carlos González. Sector Santa Ana dice, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Le habla el presidente de la Junta de Vecinos de Santa Ana para hacerle un llamado a salud pública. Que venga en auxilio de los moradores del barrio azul. Ya que tenemos personas con fiebre, dolor de cabeza y dolor en todo el cuerpo. ¿Y tú sabes qué pasa en el barrio azul? ¿Qué pasa? Hacinamiento total. Una casita pequeña llena de una familia con más de cinco gente, seis gente, siete. Bueno. Ven acá, una pregunta. A mí alguien me preguntó, pero yo no le puse mucha atención porque era casi... Nos vimos y es verdad que se declaró de emergencia el municipio. El municipio. Sí, sí. Dios, no. El Estado de la Nación declaró la emergencia. El municipio... Ayer lo declararon el municipio, pero se declaró la emergencia. No, es que no tenía... Eso es sin sentido. Bueno. Ah, que para ti sí. No, no, claro que no. Y la resolución... No, no, no. Como municipalista... Como municipalista... El municipio tiene sus... sus órdenes integradas en la ley y para qué son en el municipio. esto de orden nacional... Mira, dice la resolución, si la pueden focar, aquí, mírala aquí. Está en WhatsApp, en el chat de Carolina Medina. Mírala, si la pueden focar en WhatsApp, entonces, de Carolina dice... Ah, pues mándame. Artículo uno. Se me queda el celular. Artículo uno de la resolución, declarar como al efecto declara el municipio de San Francisco de Macorís en estado de emergencia, acogiendo el mandato del gobierno central. Míralo ahí. Eso no tiene. Bueno, pero ya que ellos se animaron a hacer eso, creo que el ayuntamiento, en principio, y salud pública, puede ir en auxilio del barrio azul, lo que compete al territorio del municipio, que las autoridades se integren para que vayan al barrio azul y que dispongan de un equipo bien proporcionado para ir a identificar, porque no sabemos si hay un foco. Sí, eso es delicado. Cuando un presidente y una junta de vecinos se atreve a hacer un llamado así a salud pública, es porque el asunto es serio. Hay que ponerle atención. Alcalde, entonces, regidores. Y por el hacinamiento que hay en ese sector tan populoso. Buenos días. Buen día. Buen día. Se fue la llamada. Se fue. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene que tener sentido en la declaratoria de emergencia aquí para que el gobierno municipal asuma entonces ciertas cosas que le corresponden al municipio de atender. La salubridad conjuntamente con salud pública es de orden municipal. Bien, ahí están nosotros. Y es más cercano. Vamos a ir a una breve pausa. La gente, les continuamos leyendo. Que nos llamen luego de la pausa. Vamos a la pausa en este momento. Continuamos acá en De Mañana. Siempre decimos que se hace un programa muy interesante detrás de cámara. En este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros la directora provincial del Plan Social, Mildre Sánchez. Buenos días, Mildre. ¿Cómo te sientes? Mildre, por la verdad. Buenos días, buenos días. Siempre está animada. Dije, no lo hagas. Déjame dar un abrazo. práctico, porque esto es difícil. Se asustó. Cuando decía tumbar del proceso que tuvimos y el trabajo que yo tuve. Ah, no, no, porque tú vienes y me dicen que estoy tumbada. ¿A qué hora tú me escribiste? Como a las seis de la mañana. A las cinco, tú en pie. De rodillas, todo. De rodillas, señores. Ah, lo más importante. De rodillas. Las rodillas las tengo peladas, pero Dios sabe que tengo un compromiso. Muy bien, Mildre, cuéntanos qué medidas se van a tomar a nivel provincial desde el Plan Social. ¿Qué soporte y ayuda? Buenos días a todos. Buenos días, pueblo franco-maculizado en la provincia del Nordeste que nos está viendo y el mundo entero. Gracias por darme la oportunidad de esta hermosa mañana que vi amanecer un San Francisco despierto, soleado, solo. Es una cosa, para mí, maravillosa, es decirle. Yo le decía a Juana que eso es maravilloso. nosotros como Plan Social ya estamos tomando las medidas por la disposición del señor presidente de que la persona envejeciente retirarlo para su casa, la persona con algunas situaciones de enfermedad retirarlo para su casa. Aquí en la institución de nosotros nada más tenemos dos personas y son personas jóvenes y tenemos que tenerla ahí porque la gente va a buscar una respuesta, la gente va a buscar alguna ayuda y quiero informarle al pueblo de San Francisco Marcoris que nosotros en la institución no tenemos nada guardado porque no tenemos una estructura física que no permita guardar cualquier recurso. Los recursos que nos llegan, déjeme, déjeme. Los recursos que nos llegan a nosotros es directamente para la calle. esta mañana, Francis, yo encontré una señora en mi casa que me partió el arma. Tú sabes que estaba yo vinando y yo le decía Eso no es fácil, yo me imagino la gente atrás. Y yo le decía y que ustedes están tempranos aquí y dicen, no, es que la solución no es lo alimento, la solución, el espíritu santo que usted tiene que tener porque ese trabajo es usted tan lejos. A mi residencia, yo vinándose, eso te puede producir una enfermedad y que usted hace que comemos arroz. No tiene sentido. La gente estamos distraídos de lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo. Nosotros como Plan Social, Mildred Sánchez, estoy en la calle hablando la palabra, hablando lo importante que es este momento que Dios nos ha permitido. Yo tenía dos días en mi casa y yo tenía años que no me lo pasaba en mi casa. Años que no lo pasaba en mi casa. No están deteniendo, sí. No están deteniendo, esto es maravilloso porque un encuentro que tú tienes contigo misma y con tu familia. Mildred, está bien que tú estés en tu casa y que es maravilloso, pero ¿y el que no tiene con qué comer? ¿Qué hacemos? Dios le va a proveer todo. Confía en Dios. Pero un momentito. Claro que sí. ¿Cómo que? Pero un momentito. Nosotros te trajimos aquí para que tú no digas qué ustedes van a hacer con esa gente. Yo quiero hablar de esa gente. que Mildred dice yo me uno a ella. Yo quiero hablar de esa gente. Yo estoy de acuerdo con eso, pero mientras tanto cosas para el padre. Ten fe. Yo quiero. Ve a ver la fe que tienen los evangélicos que ninguno está haciendo. Yo quiero que nosotros, Carolina que es una dama, entre tres caballeros, que le hablemos a Dios. Usted tiene un compromiso con este mundo, con la sociedad. No hablar tanto de lo negativo, de la enfermedad, de los beneficios que tiene la enfermedad. Hay que hablarle de la fe, hay que hablarle de que Dios está aquí y el plan social, Mildred Sánchez no tendrá las provisiones, pero tiene el afecto y el cariño de decirte que Dios está contigo. ¿Cómo no tiene la provisión? ¿Qué tú haces con mucha comida? Explícame eso. Dime, ¿tenemos el hijo de Casanova? Sí. No tiene deseo de comer ahora mismo, lo que quiere es sanar. Dime, y tiene mucha posibilidad y no tiene. No hablemos de provisiones, no hablemos de comida, vamos a hablar que los empresarios, los macorizanos nos unifiquemos. Que si tú tienes una libra, dala. Que si tú tienes el agua, llévala. Que si tú tienes el plátano, dalo. Es unificarlo, no solamente al Estado. Es un momento de familia. Estoy de acuerdo, pero, Mildred, recuérdate que la campaña... Está bien, pero lígalo con piedra porque te va muy bien. Vamos a ligarlo. Yo lo ligo con piedra, pero yo ahora mismo le estoy dando lo que yo tengo. Mildred, una pregunta. A propósito de lo que estaba sucediendo en la campaña, que hubo ahí un impase con el plan social que iba a licitar unos electrodomésticos. Esos cuartos, por ejemplo, que se iban a utilizar para hacer electrodomésticos. ¿Por qué no se pueden utilizar ahora para comprar comida? Ya se están usando. Déjame decirte, la nave del plan social no ha descansado. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué está pasando en el plan social? El plan social ya está en la calle, pero todo tiene una prioridad porque hay prioridades de la institución del país que son primero, pero el plan social no descansa. El plan social está tomando la medida que dijo el presidente. Retirar a la persona con algunas enfermedades, a la persona envejeciente. Se refiere al personal. Al personal. Primero, eso es lo primero que hay que hacer. lo que van a dar el servicio se va a tener entonces la distribución a personas de escasos recursos de raciones. Yo siento que no de escasos recursos es el país entero porque todo el mundo somos casos recursos. No, hasta yo te la llevo porque la gente está equivocada. Oye, oye lo que te voy a decir. No, ni a mí tampoco. No, no, no. Es un decir. Es un decir. Que no hay bandera. Yo, que soy un atacador de la Fuerza Nacional Progresista, de la Fuerza del Pueblo, me llevan una... Si fuera de casa de recursos, sí, pero... Pero yo lo que te voy a poner el ejemplo. Oye lo que te voy a decir. Que es lo bueno. Si yo se la llevo a Francis, yo te aseguro que le va a llegar a una gente necesitada. Al sereno de la construcción. Al sereno que está en la construcción frente a mi casa. Exacto. Porque yo lo estoy observando. Claro. Incluso, tengo que decirte, Mildred, y qué bueno que entraste por la vía social. Digo, la vía humana. Es que eso es lo que yo soy. Correcto, porque lo social es lo que haces. Entonces, el ayuntamiento hizo un trabajo en la organización brugal de limpieza de las aceras brillante. Pero, hay un hermano mío de Maús que es el Capatá. Pero él tiene más de 60 años. Ya ellos no deben estar expuestos a esos trotes. Pero, agradecemos al ayuntamiento y a la brigada de limpieza que han estado trabajando en esas urbanizaciones. Me imagino que están trabajando en la Campo Fernández, todo. es decir, dándole una revisión total. Esa gente en las casas debemos de ofrecerle. ¿Tiene agua? Lo primero que le dije. Si necesita algo, toque ahí. Eran tres. Hay un señor, por ejemplo. Espérate, 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 oye lo que te voy a decir. El ayuntamiento lo que debe hacer ahora es retirar a esa gente que son todas viejas las que están trabajando. Son personas que a la una de la mañana están en la calle que para mí es un humano. Yo he visto a esa gente a la una de las tostas de la mañana viejecito. Ahí es que debe comenzar la humanidad del ayuntamiento municipal. Y llevarle entonces raciones a ellos. Compra, orden de compra porque tienen muchísimo dinero. A propósito de lo que nosotros decíamos ayer de ayudar a la gente, a los vecinos y a las comunidades, a mí me escribió una persona del sector La Alta Gracia del sector La Alta Gracia en San Francisco de Macorís y me manda incluso la foto de un señor, un anciano que está abandonado, vive en una casita ahí y entonces él no tiene con qué comer. ¿Qué hacemos con ese señor? Míralo ahí. Nosotros podemos llevar por ejemplo, yo me comprometo no del plan social de Mildred Sánchez llevar algo que comer. No, no, yo voy para allá ahorita a las 10. Podemos ir. Y no se pongan ustedes a llevar la enfermedad que está bien reguadado, que no se le acerque a nadie, solamente le pasan su comida. Mira señor lo que yo quiero. Mildred Sánchez como plan social vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero este es un momento no solamente del plan social ni del gobierno de todos nosotros, es del país, es de todos los empresarios del que tenga porque ninguno somos pobres señores. Hay otros que tienen menos necesidad como el caso de ese señor. ¿Qué nos costa a nosotros? Por ejemplo, aquí somos 5. De 500 pesos tú haces una compra, ¿cuánto hacemos? ¿Tú haces una comprita? Ni que sea sobrevivir. Como con 800 pesos se hace una comprita, por ejemplo, arroyo aceite y huevo, por ejemplo. Yo no sé, yo no sé si esto. 25 libros de arroyo te cuesta más o menos 600 pesos, un cartón de huevo, un cartón de huevo, un potecito de aceite. Pero podemos ir a una empresa, los supermercados tienen que dar un poco de lo que han recibido también, los colmados señores también. Este es un momento. Especulando está en la mayoría. Ya lo saben, muchas situaciones están viviendo, pero mire, nosotros como Plan Social estamos preparados. Menos José López. A mí, para que ahorita no interprete, no me ha llegado nada para que entiendes. El Plan Social todavía no ha llegado nada porque no ha comenzado a distribuir a las raciones, que es lo que la gente piensa, porque la gente nada más piensa en la fundita, porque el Plan Social es muchas cosas. El Plan Social es medicina, el Plan Social es humanidad y eso es lo que estamos preparando. Pero yo, cuando Oane me tiró, yo estaba de rodillas al Señor y yo quisiera que cada uno de nosotros lo hacemos, que no pensemos en la comida, no pensemos que yo soy de un color, no pensemos que tú eres un partido, porque ya no existen unos partidos, existe la humanidad y ustedes como programa tienen un compromiso con la sociedad. Claro, estamos aquí. De hablar, pero de hablar, la verdad, señores, la verdad existe de que la gente lo está cogiendo muy relax, que la gente nada más está pensando en comer, que la gente nada más está pensando en una cosa, no, señores, esto es una cosa de arrodillarnos todos y pensar que hay un Dios de fe. Tenemos tres minutos que me dicen. Le hacen algunas preguntas por aquí, Mildre. Dime, mi amor. Algunas preguntas le hacen los amigos televidentes. Dime. Ay, pero, dice el 3741, dice, buen día, ¿será posible que los partidos utilicen el padrón para que ayuden a su militancia? No, no, no. O sea, como que si pueden utilizar a, para que le llegue a todo el mundo. en esa parte. Al menos yo lo he hecho. El plan social no es así, no trabaja así. El plan social, como Mildre Sánchez, trabaja casa por casa. Ya. Yo no veo bandería ni padrón tampoco. Eso se hace. Nosotros, ¿cuáles son los enfoques de Macorí? El Barrio Azul, Los Rielitos Abajo, la Duarte Arriba, las colinas, esos sitios, la hermana Mirabal para allá arriba que viene diciendo los jardines, los grullones, esos son enfoques más. Pero que recuerda que ustedes son provincial. Háblame de Villarriba, Arenoso y esa zona. Bueno, nosotros Arenoso y Villarriba. Y Pimentel. Uno de los sitios más privilegiados del plan social son esa comunidad, Villarriba y Arenoso. Tienen fijas mensuales reacciones por el proceso que tuvimos para que no piensen que estamos haciendo política, se paralizó, que eso es algo, un ácido error, porque eso no tiene que ver nada con eso. El plan social toda la vida lo ha hecho. Decía Juanes de lo que se estaba comprando los enseres. Yo he dado muchos enseres aquí en Macorís. El Barrio Azul, todos deberían tener plasma, porque el plan social le dio plasma a todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro que sí, claro. Cochone a todos. Pero eso no es necesario, un plazo. Pero estamos viendo lo que queremos es una mejor vida, porque ellos lo perdieron todo, ¿tú recuerdas? No, no, ¿tú recuerdas que ellos perdieron todo? Claro, ellos pueden ver televisión. Lo perdieron, no, no, pero perdón. Mildre, de manera muy puntual, de manera muy puntual, Francis, muchachos, es que nosotros no damos la cosa mala. Vamos a escuchar a Mildre, ya casi nos va el tiempo, de manera muy puntual, las medidas o en los próximos días o desde ya que le estará llegando a la gente que necesita asistencia desde el plan social. Nosotros estamos en espera de nuestra oficina, porque tú sabes que esto escogió uno de emergencia, aunque estamos trabajando toda la vida, todos los días, pero estamos esperando el proceso de que nos lleguen las acciones para nosotros actuar. Va a ser la provincia completa. Todos los municipios le va a llegar, no a todo el mundo, porque la gente quiere a Francis y que a toda la provincia, siendo los más necesitados. Voy a aclarar este chile antes que me acaben allí. Cuando yo decía que le puedo dar a gente que tal vez puede, por ejemplo, como a Francis, que puso el ejemplo de ti, no es para Francis. Francis tiene conserje, Francis tiene sereno, Francis tiene amigos que necesita. Y la gente a veces critica porque yo tengo a algunos vecinos que yo le doy, pero no es a ellos, es a los conserjes. Pero la gente que baja el frente, el ayuntamiento, yo le guardo su cosa, yo se la guardo porque son necesitados también. Te voy a hacer una sugerencia por motivación tuya. Ya. Llama a tu amigo Alex que te dé la lista de los que pasan de 60 años de que están limpiando la ciudad porque, señores, no todo el mundo quiere ser limpiador de ciudad. No, porque es que ya dentro de las medidas del gobierno ellos no pueden estar en la calle. No, no, ellos están porque yo lo vi, ellos están, ellos están en la calle. Pero a partir de hoy. Pero mira, vamos a hacer una cosa, es que tú se lo propongas y le lleves y le garantice a la alcaldía que esos empleados del servicio de limpieza que van a estar reguardados reciban su su alimento. Hay que rediseñar también las brigadas porque hay muchos servidores que son mayores de 60 años. Hay que casi todos reestructurarla reestructurarla y ambientarla a lugares más específicos. Pero casi todos son de 60 años. Deben involucrar la juventud también a ese tipo de trabajo. Señores, yo quiero decirle antes de terminar el espacio que no estoy aquí por casualidad. estoy aquí porque Dios tiene un compromiso. Y yo quiero decirle al mundo no es plan social, es la fe, es arrodillarnos todos, es pedirle a Dios que nos dé la preocupación de creer más en Él. Porque el que puede, no es medicina, la medicina es la fe y la palabra de Dios. Y lo que no creen en Dios. Vamos todos a creer en Dios. ¿Por qué tú sabes que hay gente que no cree en Dios? Pero Dios está. Yo le decía a Juan ahorita que lo que yo veo mejor de esta situación, yo le veo toda una cosa buena. Tú le estás sacando el provecho. ¿Qué es lo bueno? La unificación, la familia. Hay gente que tenían siglos que no veían a sus hijos, que no estaban en su casa, que no llamaban a un amigo, que no veían el... Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo tengo una mata de mango porque yo no sabía que tenía mango y yo no sabía que tenía mango. Tú tienes que hacer que de ese plan social de la mata de mango nos traiga unos mangos cuando tenga. Yo creo que traiga que mangos. Agradecer, agradecer a Mildre Sánchez, directora provincial del plan social. Ahí estuvieron escuchando las medidas, lo que se estará haciendo en los próximos días. Están esperando para que no la vayan a... Sí, ella está en espera. Que no me ha llegado nada. O sea, que tú no tienes nada ahora mismo. Nada, pero va a llegar. Vaya, yo tengo la fe en Dios. Yo quisiera... ¿Cómo tengo la fe en Dios? Sí. Que tengo a Dios, que Dios va a ser todo. Este es un pueblo cristiano. Creo que tiene que llegar. No, no, yo quisiera que todos el mundo, todos ustedes, bueno, bueno, tú no crees en Dios. Yo sí creo en Dios, pero no hay gente que no crees. Está tan valiante en eso. Yo quisiera, oye, todos que no levantemos y le demos gracias a Dios y que esa gente que no está viendo entienda que Dios provee. Dios le va a llevar sus alimentos a su casa, Dios le va a resolver sus problemas. No piense en arroz, piense en la fe que tenemos, señores. Pero la fe debe de ir acompañada de las medidas e iniciativas con rapidez. Exacto. Es importantísimo. Sí, pero la fe primero. Yo pienso en la fe, yo pienso en Dios, Dios me provee todo. Señores, yo vengo a la repujada, yo me he asustado de tanto que Dios me ha dado. Sí, de verdad, mire. Está bien. Siempre con Dios. Yo tenía tiempo y no iba a la repujada. Vamos a ir a la repujada. ¿Dónde es eso? No, eso es. Vamos a arrollarnos todos. Ustedes deben pedir por estos medios que el pueblo, la provincia de Duarte y el mundo entero estemos en oración. Muchísimas gracias. Me escribe un electricista, dice, yo tengo fe, pero si no, no se faja. Pues tú te puedes fajar, tú te puedes fajar y si tú no tienes fe no va a hacer nada. ¿Tú no has visto eso? ¿Tú no has visto muchos compañeros tuyos que son gente intelectual, inteligente y no está donde tú estás? Dime, no lo has visto tú. Nos vamos a leer los comentarios que ustedes nos han escrito, Gerjan, la antigua. Es que Mildred está aquí todavía. Claro, no, es un ser muy especial, de verdad que sí. Vamos a iniciar con Bienvenida Hidalgo. Ay, bienvenida. Dice, el cafecito de hoy y todo cambió. Bueno, nos manda un escrito, bienvenida, muchísimas gracias. Telma de los Aguayo, dice, nos manda un vídeo también, algo que vale la pena escuchar. Ramón Flores nos manda esta imagen de que estamos en oración, de que debemos pedirle a Dios. Gracias, Ramón. El profesor Miguel Martínez dice, buen día, bendiciones. Entiendo que al momento el presidente anunciar que las ARS cubrirán los servicios se debió consensuar previo con estas y ponerse de acuerdo. Ese no es el tema de hoy, pero entiendo que es de gran importancia. Claro. Profesor Miguel, lo tratamos acá, ese tema de las ARS, sí, lo tocamos porque es importantísimo que el gobierno, pues, Leónel lo expuso, lo vamos a escuchar ahorita. Y el presidente también que las ARS deben de tomar esto con rapidez. Leonela Giselle de las Guasumas, pero hay este cuadre, dice, buen día, mi corazón, por favor, felicitarme a mi hermano. Vamos a ver, Leonela Giselle, Leonela Giselle de las, miren ese príncipe, no, pero es un jevito. Pónganle a la vieja escuela. Está hablando. Este lleva a la vieja escuela. Vamos a dejar esa. Le está hablando ahí. Ese flow de ese muchachito no es para eso. Felicidades, Dios lo bendiga. Continuamos con el 0060, flaco, no es fácil. El 6608 dice, para aclararle al joven que llamó que las pruebas no se le puede hacer a todo el mundo porque son limitadas, y hay que dejarlas para las personas sospechosas del COVID. Claro. Así es, mi amigo, no puede ser a todo el mundo. Máximo Durán nos envía un escrito. Ya conocí. El más bien larguito. Bueno, ya conoce. Vamos a continuar. Lo vamos a leer, Máximo, más adelante. José Prado dice, buen día, saludos. Soy José desde Arenoso. Estamos bien, gracias a Dios. Era interesante. Bueno. Espero que no nos agarre el coronavirus, dice él. Continuamos. Elsa Tavera de las Guaranas dice, no debería hacerlo pues para resguardar a la ciudadanía. Eso con relación a la pregunta. En relación a la pregunta del día. Alexander Fernández dice, no todas por la misma necesidad de la población. Algunos no harán caso a esas medidas de prevención. Dice Angelina de Getsemaní, otro mensaje de oración, buenos días, Dios nos ampare porque la cosa está difícil, dice ella. El 8715 dice, buenos días, tengo una inquietud de que se digan los números telefónicos de los laboratorios que harán las pruebas. No, 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 solamente son dos, Referencia y Amadita. Así es. Solamente son dos, para que la gente lo tenga claro eso, Referencia y Amadita son los únicos laboratorios autorizados para hacer la prueba. Hasta el momento. Enrico García desde New Jersey celebra la iniciativa de darle paquetes alimentarios a los estudiantes. Lo mismo que han estado haciendo aquí, dice él, en New Jersey, en Estados Unidos. María Altagracia desde El Madrigal. Comida, de alimentos. Sí, del Madrigal, dice Buendía. ¿Por qué la tarjeta de solidaridad? Bueno, tenían que aumentar la tarjeta de solidaridad. Esa fue una de las propuestas. Aunque sea de 3.000, para unos durar los 15 días. Transitorias, uno no gana sueldo, dice María, del Madrigal. Leónel Fernández fue, es uno de los puntos de Leónel Fernández anoche fue que se amplíe la cobertura de tarjeta solidaridad. Y de los 354 millones que se le van a dar para Punta Catalina. ¿No se podían sacar de ahí? De dólares. ¿De dólares? Ay, Dios mío. ¿No se podían sacar de ahí? Claro, claro. Una pregunta. De la mitad de eso. 94-99 dice, estoy escuchando que la prueba del COVID cuesta 4.500. No. Salud Pública estableció que iban a ser 4.300 pesos. Ahora bien, tenemos informaciones que ha ofrecido referencia de que va a ser al público a 2.000 pesos. A 2.000 pesos. El laboratorio es referencia. Ese es el dato que tenemos. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día. Se fue, se fue la llamada. Continuamos con el 94. Vuelva y llame, por favor. Vuelva y llame. El 94-99 dice, ¿por qué no hacen las pruebas casa por casa? No vale la pena la cuarentena. Si una persona tiene el virus y no sale a la calle después que pase la cuarentena, esa persona saldrá con el virus. No, pero que la prueba, los laboratorios han informado que es a domicilio. La prueba se hace a domicilio. Sí, sí. Van las personas directamente a la casa a hacerle la prueba a la persona. A las personas que nos están llamando por WhatsApp, que llamen directo, por favor, porque no le podemos responder. Continuamos con Virgilio Fernández que dice lo siguiente. Buenos días. Ahora la tenemos la llamadita. Vamos a ver. Buenos días. mis queridos chicos. ¿Cómo están? Hola, buen día. Estamos regular. ¿Cómo amanece el sector por allá? Estamos tranquilos. En Sánchez Duarte, ¿verdad? En Sánchez Duarte. Gente un poquito mayor y medio asustada, pero como quiera, yo digo sinceramente de cualquier cosa pues uno se va a morir y uno hay que confiar en Dios, como dice mi interesante, pero también el gobierno debe de respaldar a las personas, por ejemplo, que no ganamos sueldo y no tenemos ningunos envíos de para allá, de fuera, ni tenemos, ¿entiendes? Sí. Pero también quiero llamar para algo puntual y es que fui a tres veces a un supermercado muy famoso de aquí de San Francisco y no hay ese cuido en las filas uno con otro. Yo siempre son muy relajo, así hago chistes sanos. Y yo digo, bueno, si alguno aquí tenemos ese COVID, lamentablemente infectamos a todo el mundo porque no hay ese cuido ni hay esa, no hay nada. O sea que ese cuido. No, no, pero se han enseñado medidas de higiene que usted tiene que poner en práctica. Pero es la distancia. La cercanía de la persona Deberán de limitar. Mira, yo creo posible que vi en Italia. Gracias. en Italia los enterramientos que se han hecho se le permite a la familia y a algunos cercanos pero con una distancia caminando de tres metros cada uno y se ven dispersos y llegan al lugar en esa misma distancia y ella tiene razón. En los supermercados debemos de entrar no ir la familia al supermercado. Debe ir uno el que se esté y al llegar a la casa también tomar precauciones sobre ropa, zapato y en la forma que lo hacemos. Bien, ahí está. Vamos a leer el último WhatsApp que habíamos quedado con el abierto. Virgilio Fernández dice buenos días. Un problema es del salud como coronavirus no debe politizarlo. No se debe politizar. Debemos de pensar en el bien común para todos. Allá el dinero hay el dinero y los intereses. Bueno, todo se trata de política. Son medidas políticas que los diferentes representantes o líderes políticos toman iniciativas de presentar propuestas. O sea, es político. No podemos decir que no es político. Ahora, buscar beneficiarse, posicionarse con el tema y eso es otra cosa. en este momento le decimos a los amigos televidentes que nos han escrito muchísimos mensajes que les estaremos leyendo en el segundo bloque. Llámenos directo en mi distinguido 0060 no por WhatsApp porque por la tabla no se puede. Y que nos den unos minutos ahora para introducir el tema central del programa y que nos llamen en unos siete minutos aproximadamente. Muy bien. Entonces, nosotros estaremos tratando con ustedes en este momento como habíamos dicho las medidas que se, el tema central que estaremos tratando en el día de hoy. Que es con relación a los regidores. Ya finalizó el conteo de regidores en San Francisco de Macorís. Y tú tienes los datos ahí de los resultados. Vamos a decirle a los amigos televidentes que aparte de toda la situación que tenemos la vida continúa y hay cosas que pues se deben de hacer y continuar y por supuesto en lo que tiene que ver con los procesos electorales pasados. Tenemos los datos de los regidores electos aquí en San Francisco de Macorís. Iniciamos con los del PRM y aliados. Ahí. Ocho. Ocho. Ariel Martel más votado 2.182 votos. Yanny Ventura 2.034 votos. Evelyn de la Cruz 1.692 votos. El doctor Rodríguez 1.590 votos. Niqueuri 1.435 Luis Lanyoma 1.184 Sonia María 961 Ocho regidores del PRM y aliados. Vamos a saludar a Luis Lanyoma y Niqueuri. Yo le voy a hacer el llamado a Luis Lanyoma ahorita en los comentarios. El PLD y aliados Karilin Chabebe y a Rodríguez 1.903 votos. Trabajaron muchos. Ercilia Ercilio Blanco 1.378 votos. Alejandro Matos 1.364 votos. Y Finía Costa 1.134 votos. Y Fermín Sánchez Fermín 116 ¿Será? 1.116 Debe ser 1.166. Mira una cosa que hay que hacer alusión. El sistema de votación manual demostró que no era tan pecaminoso frente al a la rapidez. La rapidez no pudo y ya tenemos resultados y fueron manuales. Ahora si ustedes se fijan va a gobernar no la diversidad en el gobierno municipal sino dos partidos. Dos partidos que se polarizó la votación y esos regidores de acuerdo a sus votos fueron entrando y poniéndole por el sistema de conteo la carga de votos que tenía directamente los alcaldes. Fue así que se ganó. Es decir que no es que tengan el más votado no existe el más votado ahí es que le correspondió el más votado posiblemente tenía 700 votos vamos a poner un ejemplo el primero sí el primero 700 votos y se le suma por el sistema los votos del alcalde o del partido por el método de Holmes el método de Holmes quiere decir que a los regidores mucha gente obvió votar por un regidor elegir un regidor de los 13 que tenía cada candidato y fue directamente a Siquio yo tengo muchísimos votos nulos porque la gente creía que me podía elegir a mí y Siquio porque no iba a votar por Emanuel tenemos claro de que nosotros estamos atacando atacando ese tipo de voto supuestamente voto preferencial pero es de arrastre porque sin el regidor no se computa al regidor y al alcalde si tú votas en el regidor le va dando carácter de individualidad y eligiendo pero tiene necesariamente que arrastrar al alcalde sin necesidad de tocar al alcalde pasó eso ahora que nos afectó a todos a los mismos que ganaron aunque el alcalde lo superó la alcaldía y el método de Holmes le va colocando y va saliendo dos partidos solamente esta vez van a a gobernar la sala incluyendo algunos partidos aliados a los dos partidos mayoritarios bien con relación a los resultados de los regidores nosotros habíamos dicho en el caso nuestro particular habíamos hecho varios vaticinios uno de ellos no se dio y todo el mundo sabe por qué por la situación que se dio con las elecciones el 16 de febrero y luego la protesta que naturalmente se le pegó al PLD y eso provocó una un rechazo hacia ese partido que naturalmente y provocó un cambio en el electorado pero habíamos dicho aquí que por ejemplo el caso de Karilín Chavebe míralo aquí donde están los números dije que iba a ser una de las más votadas dije que iba a ser una de las más votadas y lo fue de hecho del PLD y sus aliados ella que era del PRD sacó más votos que todo el mundo porque aquí yo veo que de los resultados por ejemplo de la alianza del PLD con sus aliados Karilín Chavebe sacó 1903 votos y su más cercano del PLD míralo ahí su más cercano ¿Quién es el Silvio Blanco? sacó 1378 votos El Silvio Blanco míralo ahí miren qué diferencia por ejemplo Alejandro Matos sacó 1364 votos y Fini Acosta que es una figura importantísima dentro del PLD 1134 votos Felicidades a nuestra amiga Fini así que ahí están estos resultados de dije también aquí y me excusan la gente de Alianza País me excusan ¿verdad? porque yo lo había vaticinado aquí dije que no iban a sacar nada y no sacaron nada lo siento por mi amigo Yeuri que está ahí y por Ramón Flores pero y esto es un consejo que le quiero dar la política no se puede hacer en estos tiempos criticando y se enfocaron Alianza País solamente se enfoca en criticar no en ser los únicos de la Coca-Cola del desierto y es verdad que hay que decir Alianza País pero Yeuri y Ramón tenían propuesta no no pero el conceito del alcalde del candidato era denostar a los demás y que él era el más pulpo el más el más potente el impoluto aquí lo hizo entonces ¿qué pasa? Alianza País si quiere crecer a futuro tiene que comenzar a hacer propuestas y dejar de criticar tanto dejar de criticar tanto y participar más correcto y además adecuar el discurso a la gente esos discursos allá arriba la gente no lo entiende y a la gente no le gusta y la gente vota por lo que le gusta usted tiene que hacerse representar en su pueblo y eso es un consejo que le estoy dando esos discursos de barricada con palabras rebuscadas que la gente no entiende y que tampoco le interesa entender míralo ahí ¿cuántos votos saque de huyer y 134 votos? yo quiero que permíteme esa lista me pueda enfocar pero miren a Yanni miren a Yanni Ventura que sí tiene un discurso popular es una persona afable que no anda criticando miren los resultados ocho regidores del PRM no entendí lo de Ariel Marte no que Ariel personalmente sacó más pero no o sea por no entendí es lo que estaba explicando no entendí por qué tanto voto no no lo que te estaba explicando eso es lo que le corresponde hay que ver ahí en la lista de las votaciones cuánto tuvo Ariel Marte más que Yanni y con el no es que está dada en base a la votación no está dada la proporción que se le va poniendo exacto esto es en base a las votaciones Yanni que sacó esa cantidad de votos 2034 prácticamente ayudada ¿verdad? los demás regidores Antonio Acevedo Evelyn de la Cruz la votora son votos duros el doctor Rodríguez se fajó duro también con eso pero lo quiero decir todo mira Sonia María Luis Lanyoma Luis Lanyoma Nick Euric ese muchacho se fajó entonces ¿qué hay con esto señores? mayoría en la sala capitular lo que va viene si no se portan bien toda la cuava va a caer encima del PRM y yo estoy de acuerdo esa es una responsabilidad grande por eso es que yo decía que grande permíteme Francia es muy responsable que Fulvio como militante del PRM diga esto porque ese es el mensaje o sea si usted no hace las cosas correctas si usted va a una sala capitular a usted querer hacer aprobaciones hacer manipulaciones a buscar beneficiarse no porque eso es lo que se da eso es lo que se da la gente y el pueblo va a estar ahí pendiente y nosotros quienes somos y estamos vigilantes del comportamiento de cada uno de ellos lo vamos a criticar y lo vamos a decir y hay una cosa el PRM no va a dejar libre y suelto a ninguno de ellos pero mira una pregunta quien es aliado de ahí del PRM de lo que están ahí no 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 ninguno y en el PLD solamente hay una del PRD si una sola una sola que es Carlincha Bebe es decir que lo que yo había dicho van a gobernar la sala capitular dos partidos el PRM y el PRD eso es interesante el PRM perdón a mi me gusta más aquí PRM y PLD aquí aquí nosotros tenemos como partido un desafío claro ante la sociedad franco macorizana pero además y no vamos a permitir en ningún momento que acciones individuales puedan dañar repite eso enfócalo no vamos a permitir en ningún momento que acciones interesadas o individuales puedan dañar no vamos a someter a los estatutos del partido en el seguimiento a nuestros regidores en abril y nuestros alcaldes pero mira en abril acciones a favor del pueblo quiero hacer una inferencia ahí me gusta más así aunque me digan que soy totalitario me gusta más así porque le estamos dando al PRM la oportunidad de que su alcalde Siquio que yo sé que va a hacer un buen trabajo pueda gobernar el municipio de manera tranquila sin tanto escollo a mi me gusta así y si no funciona lo sacamos está bien que sea así ¿sabe por qué? bueno a él dice porque eso sale de la democracia bueno te voy a decir una cosa Siquio Siquio oye una cosa escúcheme algo la estructura la estructura planificada la estructura planificada que tuvo Juan Pablo Duarte y que el orden parlamentario establece es que los gobiernos no tengan la totalidad de los órganos de tomas de decisiones sino que haya un equilibrio ¿para qué? para que no puedan para que no puedan ejercer un poder pleno y potenciario en el orden que ellos ejercen te voy a dar un dato para los casos extraordinarios que se requieren en las dos terceras partes el PRM va a tener tanto poder que solamente necesitaría uno está bien está bien pero mira esto nos compromete más ante la sociedad mira como están los técnicos totalmente nos compromete más ante la sociedad mira los técnicos viendo el programa claro y a todos aquellos regidores que compitieron en buena ley y no pudieron ser agraciados en este caso no pudieron llegar a ser regidor que no se depriman son grandes líderes claro que sí y queda mucho trabajo por hacer todavía tenemos una llamadita y tenemos que continuar dos millones de mensajes con el whatsapp buenos días se fue vuelva y llámenos por favor disculpen bueno dicho todo esto ahí está vamos a enfocar aquí por última vez los candidatos que ganaron aquí en la sala capitular PRM y el PLD y aliados destacar que solo Karlin Chabebe va por el PRD o aliados al PLD en esta lista que se revisen los PLDistas que que pasó que Karlin que Karlin le sacó la milla a toditos el 24 pero y Juan pero Rafael Rafael que nos llame él no estuvo llamando ayer por whatsapp él me ha votado decía él él decía que me ha votado pero parece que él no había calculado la estructura que tenía Karlin y el carisma porque vamos a decir la verdad Karlin no porque Karlin empezó la política ahora que montó Luis Ernesto Camilo Karlin tiene mucho tiempo trabajando la política tú lo sabes tú lo sabes no no yo tiene mucho tiempo trabajando política tiene mucho tiempo y tenía una muy buena estructura ahí que la apoyó igual que Antonio Acevedo Antonio Acevedo tenía por así decirlo la mejor estructura juvenil de San Francisco de Macorís y míralo ahí los resultados lo que pasa es que hay que estar ahí para tuvelo Antonio creo que fue el segundo o tercero más votado pero tenía la mejor estructura una de las cosas cerrando que hay que resaltar es los perfiles o sea rompe con el esquema que estamos acostumbrados a ver y eso se ha estado dando en este proceso de las municipales frente a frente a la candidata del PRD frente a la candidata del PRD lo que quería decir de la política es tú ve a Yanny Ando Evelyn de la Cruz Luis Langyoma Nicauri el propio doctor Sonia María son gente que tú la conoces de tiempo entonces Ercilio Blanco tengo una confusión es un joven él un joven entonces hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes Alejandro Matos arriba la juventud pero fíjate una cosa Fini Acosta Fermín Sánchez otro joven Fermín Sánchez entonces y el de y el de Codia no salió vamos a el de el de el presidente del Codia vamos a con Virgilio Fernández dice buen día un problema de salud como el ya le leímos a Virgilio con Arlington desde Washington DC dice buenos días bendiciones aquí el gobierno no está dando nada aquí hay que pagar todo igual no 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 espérate un momentito Arlington ¿dónde es eso? en Washington míralo ahí lo que le estoy diciendo no 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 hay medidas ya de colaboración para los ciudadanos no pero no que lo diga él Arlington que no escriba la gente de Estados Unidos y que no escriba la gente de Italia y de Europa para que no digan pero no se escribió el amigo de New Jersey un amigo de New Jersey que van en New Jersey van a porque es por Estado aparentemente allá hay protección a todos los trabajadores en New Jersey él dijo esas mismas medidas con los estudiantes se le va a llevar la comida sí sí no lo dijo desde New Jersey hay protección a todos los trabajadores allá quiero que la gente que está allá me escriba pero ellos están escribiendo vamos a ver 4438 dice yo quiero saber dónde está el candidato del PLD porque siempre sale el señor Abigail ¿cuál es eso? Abigail dando la cara por el país ¿quién es? Abigail el 5599 buenos días equipo es preocupante el hecho de que el Ministerio de Salud Pública no le ha previsto de ningún tipo de protección enfermeras enfermeros médicos y recordemos que estos son los que reciben los ciudadanos que están infectados tenemos una llamadita vamos a ver buenos días bueno cuántas llamadas buen día buenos días sí buen día a su orden si el gobierno fuera otro tomara medidas en esos sueldos de lujo y le bajara un 20% sí a todos esos sueldos grandes que él tiene estoy de acuerdo sí muchas gracias buen día sí y lo que dijo Lionel también estoy de acuerdo vamos a quitarle partidas a los otros ministerios por ejemplo el Ministerio de Deportes que no va a estar haciendo nada ahora quítale esos cuartos el Ministerio el Ministro de la Presidencia no sé qué hace con el presupuesto con Luis Abinader otra parte no sé qué hace con ese presupuesto del tamaño de publicidad quiten eso y déselo a la gente continuamos con 14 millones diarios tú dices y orienten el pueblo orientenlo sí mira vamos bueno con Luis Gabriel Luis Gabriel dice nos manda este Gerjan buenos días tenemos una llamadita buen día buen día Juan Boz sacó cuando voto se me dejó el teléfono señores como 800 votos sacó Juan Boz continuamos con Gabriel de la Yagüiza dice lo siguiente gracias el Departamento de Estados esto es una publicación que es Luis Gabriel Luis Gabriel de la Yagüiza a través de Instagram que Luis Gabriel nos la mandó que el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que RD no ha implementado correctamente leyes contra funcionarios acusados de corrupción eso viejo eso viejo quiso resaltarlo Juan de Vistal Valle dice lo siguiente llámenos directo vamos a ver sería importantísimo un amigo televidente nos está llamando es un área al parecer de España y tal un país europeo llámenos directo dice Juan Vistal Valle dice la empresa privada están abiertas para que mañana hagan comentarios pro consumidor las farmacias el Alcanfor el 26 a 25 pesos a 67 pesos y los cuatro cuadritos cuatro cuadritos a 67 pesos ¿cómo va a ser? bueno vamos en este momento pero hace rato Dios mío en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Roger Can la Antigua bien señores gracias Carolina Fulvio Francia a todo el equipo a propósito de lo que yo decía ahorita con relación a la parte del plan social quiero hacer un llamado a la población lo que hemos trabajado en grupos sociales lo que tenemos experiencia trabajando en la comunidad sabemos quién necesita y quién no necesita en la comunidad por ejemplo yo soy de una comunidad rural de San Francisco de Macorís se llama El Aguacate y El Cercado y Las Guasumas esas son ahí yo puedo decirle quiénes son la gente que necesitan en esa comunidad porque los conozco porque camino los callejones camino las calles camino los callejones y sé quién tiene más necesidad que otro a quién hay que ayudarle en esta crisis yo entiendo que las comunidades ahora deben unirse a través de la junta de vecinos a través de la iglesia a través de todos los grupos sociales y focalizar con un listado esa gente atención a mi amigo Ramón Leonardo La Jara Chinino que me está viendo y saludar a propósito también a mi compadre Darío Ali que está en el Bronx viéndonos también están en cuarentena para allá a esa gente le hago un llamado de que nos juntemos hoy a todos por ejemplo las personas de esas comunidades de donde yo soy estoy haciendo esto para poner el ejemplo para que otras comunidades y los sectores y los barrios lo hagan las personas que tienen más posibilidad vamos a ir en auxilio de los que no la tienen en lo que llega la fe y el gobierno porque ya decía Fulvio detrás de cámara que la fe sin obra es muerta entonces una cosa es decir que yo entiendo a mi amiga Mildred de que sí que hay que tener fe pero hay que llevar la obra entonces las comunidades tienen que focalizar identificar a su gente nosotros en la comunidad del aguacate hicimos en el año 2017 hace dos años un censo y yo le puedo decir en función de ese de ese censo que hicimos quien tiene menor capacidad por ejemplo de ingreso en esa comunidad quienes tienen diabetes quienes tienen enfermedades de riesgo por lo menos de hace dos años se lo podemos decir ¿saben por qué? porque le estudiamos la comunidad sabemos dónde está cada quien de qué sufre cuántos recibe más o menos por dónde andan sus ingresos los conocemos pero además caminamos las calles caminamos los callejones sabemos dónde está cada quien lo sabemos que yo le digo entonces a la gente en cada comunidad los líderes los líderes júntense independientemente de que sean del PRM o del PLD o del PRD Eric por favor coge este teléfono y vamos a identificar a nuestra gente a los que están en debilidad a los que están en riesgo a los que no tienen nada y vamos a llevarle y si usted no tiene efectivo para llevarle vamos a exigirle entonces al plan social y al gobierno que le lleve Eric por favor el teléfono pero vamos a hacer el trabajo nosotros como ciudadanos vamos a hacerlo nosotros como dominicanos como hermanos como comunitarios esto es un llamado que le estoy haciendo a todas las comunidades y vamos a comenzar en la nuestra y por eso estoy llamando a los empresarios de mi comunidad estoy llamando a los profesionales de mi comunidad los que tienen los cuartos los que están mejor posicionados económicamente vamos a hacer ese listado y vamos a darle seguimiento porque tampoco es que compremos 10 libres de arroz y se la llevemos y lo dejemos no es eso es que hagamos ese listado por sector y que el propio sector los proteja yo creo que esa sería una buena opción de que el propio sector las personas más pudientes protejan a esa gente que están en debilidad en riesgo yo decía ayer que cualquier persona me podía llamar para cualquier necesidad claro no es una cuestión efectivo pues yo no soy gobierno ni tampoco tengo dinero que me sobra pero pero cualquier cosa se puede gestionar e inmediatamente alguien se comunicó conmigo bueno varias personas pero una de manera específica del sector de la alta gracia y me dice aquí hay un señor que sus hijos lo abandonaron cuando me envía la foto del señor veo que es un señor de aproximadamente 70, 80 años y está solo y no tiene comida y que hacemos la fe no vamos a a convertir esa fe en obra y vamos a llevarle a esa persona el alimento que necesita pero no tiene ni siquiera quien le cocine pues entonces vamos a hablar con los vecinos y vamos a suministrar a los vecinos por cierto que quiero agradecer a esos vecinos que le pasan la comida a ese señor vamos a a suplirle a esos vecinos para que ese señor tenga con que comer diario porque que difícil es usted pasar hambre que difícil yo nunca he vivido esa parte así de manera por necesidad pero que difícil es entonces ese llamado a la población a los líderes comunitarios a los líderes de los barrios a los presidentes de junta de vecinos salgan de sus casas nos corresponde a nosotros ahora tomar la batuta e ir en auxilio de esa gente vamos a hacer esos listados y estoy haciendo un llamado responsable voy a comenzar por mi comunidad y ellos saben quienes son yo no tengo que mencionarlo a todos porque ellos saben quienes son porque nos conocemos lo voy a contactar ahorita por teléfono y ese listado tiene que estar ahí y tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen esas personas y nosotros aportar y lo que no podamos aportar entonces se lo exigimos al gobierno al estado pero tenemos que hacer ese aporte ahora que la sociedad que los dominicanos nos necesitan así que pasando el programa me estoy comunicando con esa dirigencia de mi comunidad y de mi zona para indicarles verdad que nos juntemos y que cuadremos esta estrategia vamos a comenzar allá pero yo le estoy diciendo a usted como dirigente que lo haga usted en su comunidad ahí es donde se aplica el liderazgo eso es lo que la gente quiere no le dejemos todo al gobierno que si el gobierno que si el gobierno pero si yo tengo por ejemplo 50 libras de arroz en mi casa y hay una gente que no tiene nada pues vamos a repartirlo vamos a repartirlo eso es humanidad eso es ser dominicano eso es ser humano y ese es el llamado que le hago cambiando radicalmente el tema tenemos la llamada muchachos se fue bien a bueno buenos días buenos días buen día buen día buen día buen día ella está ahí buen día bueno buena sí buen día gracias le hablan desde el or en boston ajá cuéntenos saludo a toda la comunidad dominicana franco macorizana en boston massachusetts también gracias gracias como está usted por allá bien gracias al señor y los contagios del covid 19 19 todo bajo control nos están dando asesoría yo trabajo en una escuela de cuidados de pequeños niños y nos han dado todas las informaciones necesarias nos han dado a las casas y nos van a ayudar a dar soporte económico aquí en loren han establecido de manera específica qué cantidad de dinero le van a entregar cómo sería para tener una idea aquí cómo se está haciendo allá hasta lo que se entiende son mil a los ciudadanos y ochocientos a los residentes ok ok de dónde sale ese dinero le han dicho si son de sus impuestos si es un adelanto de los impuestos cómo que llaman lo que le dan allá en contact no no todavía no le han informado ese es el estado ah muy bien ese es el gobierno de los estados unidos ahí está mire pues de qué sector es usted de acá de san francisco del ensanche duarte con mucho orgullo ay qué linda muy bien la gente del ensanche duarte que nos mándele saludos y las precauciones que usted tiene allá como ciudadana allá en estados unidos qué precauciones tiene qué medidas de mascarilla manitas limpias y me mantengo con mi familia en mi casa muy bien ya muchas gracias una cosa una cosa ya usted y tiene contacto con su familia aquí y le ha indicado cómo hacer las cosas aquí sí 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 claro que sí excelente excelente muchas gracias un consejo ayer ya con relación ayer ya en el sentido de que yo si todos los días veo el programa qué bien y yo le voy a pedir algo o una sugerencia ayer ya cuando yo escucho que cada uno expone su tema todos es decir prestan atención pero cuando por ejemplo si Carolina está exponiendo su tema ya me interrumpe demasiado falso 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 recuerda que lo que yo te dije fue derecho a mí hay que probarme todo si me encuentra un solo video de un tema individual de ellos en el cual yo interrumpo me retiro del programa no lo va a encontrar cuidado no lo encuentra pero es muy importante vamos a hacerlo tómalo como una sugerencia que nos sirve a cada uno de nosotros no te sientas aludido pero tampoco le voy a permitir que vengan a decir lo que no es pero ella no lo hace de manera malintencional muchísimas gracias mi doña desde Boston tenemos un amigo televidente desde Suiza desde Suiza él quiere comunicarse con nosotros para la situación que tiene en Suiza allá en España y demás lo vamos a hacer en un segundito luego de la pausa vamos a ver buenos días buenos días buenos días buenos días si buen día una conciudadana del ensanche eduart buen día puede hablar buen día buenos días si buen día le escuchamos bendiciones de este orinoso muchas gracias saludo sagrario carolina carolina sagrario sagrario yo pensaba que era sagrario carolina si si cuéntenos como está arenoso como está usted un pequeño bien gracias a dios por aquí estoy hoy estoy en la casa me dieron día libre porque están alternando los empleados trabajo en el banco agrícola así hoy me toca en la casa mañana me toca laborar pero la semana que viene me toca cuarentena como quien dice como dicen aquí en la casa quería hacer alusión al comentario que se hizo ahorita con relación a a los a los regidores que realmente por lo que yo veo no tenemos ningún voto preferencial en cuanto a los regidores porque por ejemplo si yo si yo deseo votar por un regidor X que está en un partido que a mí no me interesa simplemente no tengo tengo que dejarlo afuera tengo que votar obligatoriamente por otro partido que es el que yo sigo y el regidor quizás que está en ese partido a mí no me interesa a mí me gusta el regidor que está en otro partido esa es una de las cosas que hay que modificar no es un voto preferencial por ningún lado eso tendrían que revisarlo muchísimas gracias sagrario muchas gracias sagrario sagrario está al día con eso porque nosotros la fuerza nacional progresista sometió el año pasado al tribunal constitucional está llamando esa incongruencia de la ley electoral porque no es un voto preferencial vamos a leer algunos de los comentarios que nos han escrito los amigos televidentes así es el número que termina cero cinco sesenta y ocho dice buenos días quiero hacer una pequeña pregunta tengo un pequeño negocio de repuesto para motor se puede abrir gracias no definitivamente no negocios que ofrecen necesidades básicas un taller no es algo básico dice que es Juan Carlos desde la terrena no no es correcto que abra el caballero Juan desde Vistal Valle dice la empresa privada está abierta para mañana hagan un comentario a Proconsumidor la farmacia la Canfore está sesenta y siete pesos de veinticinco a sesenta y siete rosagna desde San Francisco dice buenos días en caso de fiebre que hago un familiar en casa medicamentos que no no se le puede dar nada tiene que comunicarse inmediatamente con un médico especialmente con las personas de bueno si para controlar la fiebre las personas de salud pública y procurar que le hagan el examen el veintiocho cuarenta y dos dice buen día Dios lo bendiga a todos por sus informaciones buen equipo es Orquídea desde Samaná gracias saludos a todos los y Polito el monte dice que todavía no han venido a iniciar los trabajos del puente eso es en Ugamba en San Francisco no pero ya ahora hay que darle también el compás de espera a las obras porque antes de todo esto ya ellos habían dicho que lo iban a hacer o sea que no es por el coronavirus sino fue una irresponsabilidad de ofrecer cosas el cuarenta y ocho cuarenta y ocho nos mandó un video ahí gracias por compartirnos esa información el setenta y seis noventa y uno dice buen día a pesar de de todo lo que está haciendo para evitar el coronavirus ya es tarde y es más difícil que hace unos meses cuando no habían casos solo estaba el del italiano yo pienso que la culpa de todo esto la tiene el gobierno por no implementar esas medidas y más mucho antes de lo que estaba pasando bueno ahí está que el dominicano compra candado dice él después que les roban Casilda Cruz desde Tenares nos escribe y dice buenos días quiero saber si el señor que entrevistó a la señora de Villarriba y luego le puso el micrófono a la vecina ustedes saben de él por favor él debe tener más cuidado y darse su chequeadita el señor los bendiga y los protege a todos ustedes vamos a leer el último ya muchachos Reinaldo Sánchez de San Francisco dice muchas opiniones diferentes en cuanto a las medidas y cada quien le gusta la opinión de su simpatía política y no se trata de eso todas hay que escucharlas porque cuando ¿cómo es? cuando Marti habló se refirió al chiripeo al chiripero al frío figuero al que vende Yaniquequi al que trabaja día a día ahí está todo ahí está seguimos en breve con los whatsapps muy bien vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez que nos trae en el día de hoy adelante gracias Carolina y equipo y amables televidentes estamos ya dentro de a partir de las 6 de la mañana de este jueves 19 coincidiendo coincidiendo con una fecha muy importante con la batalla del 19 de marzo de ASWA que tengo entendido se abordó como una de las efemérides del programa en esta mañana en esa ocasión Santana procuró la entrada o recibir a los invasores haitianos con una ciudad totalmente solitaria en principio y que fue lo que permitiera en los puntos donde el general Salcedo y otros atacaron hicieron retroceder a las fuerzas haitianas es decir que cuando un gobernante asume la responsabilidad dentro de sus obligaciones está la de advertir referente a lo que está pasando hoy estoy haciendo estoy extrapolando o uniendo que interesante que un día como hoy como batalla del 19 de marzo la república dominicana y el presidente dominicano estableció el inicio de la batalla no en contra del invasor militar sino contra el invasor del virus del COVID-19 encaja perfectamente pues entonces existe en la constitución unos momentos que ha establecido o ha utilizado el propio presidente cuando invoca que estaría mandando al congreso la declaratoria nacional de emergencia y son en los momentos más cruciales cuando el estado dominicano se reviste de ese traje de comandante en jefe para dirigir las tropas que en este caso somos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos para enfrentar a este invasor que por demás muy letal cuando no se tiene la información adecuada gracias a Dios tenemos acceso a la internet y a los medios de comunicación nosotros en la medida de lo posible como empresa de comunicación como programa estaremos brindando constantemente las informaciones adecuadas a esto se ha sumado que el liderazgo político ha depuesto y ha mandado el mensaje en el caso de Leonel Fernández de que suspenden todos los procesos todas las campañas y proselictismo en estos momentos segundo establece que toda la militancia y la fuerza del pueblo aliados y demás estemos al servicio de nuestras propias comunidades consonancia consonancia con el propio discurso del presidente Medina que hoy en mis comentarios hago alusión porque ya el presidente está dirigiendo las tropas para atacar al invasor que es el virus del COVID y sin necesidad de buscar armas de destrucción busquemos las armas de destrucción del virus y es la herramienta que no han dado respecto a las medidas que se están tomando ciertamente que se reconoce que esas medidas son atinadas por parte del gobierno pero quedaron un tanto de provista de concreción de la incertidumbre de sectores que están hoy en incertidumbre valga la redundancia porque son sectores no regulados y que dependen del día a día pero a la vez ese día a día le ha permitido tener tarjeta de crédito a la vez ese día a día le permite sostener su casa en alimento en renta pero también la tarjeta de crédito pero también el día a día en los servicios sociales que el gobierno ha desplegado con la tarjeta solidaridad y esto vale decir desde los gobiernos del PLD de Leonel Fernández cuando se creó a la fecha y el presidente Fernández le exalta al gobierno que amplíe y a través de la tarjeta solidaridad haga inyección de una proporción mayor cuestión de que el ciudadano de a pie el que no tiene como enfrentar la cuarentena se sienta un tanto más protegido más cómodo porque tiene oportunidad de compra se entiende verdad entonces quiero ponerle un fragmento de lo que ha dicho Leonel Fernández y luego concluyo con mis palabras finales de este comentario Pueblo Dominicano para superar la crisis mundial de salud que ahora nos afecta generada por el coronavirus se hace imprescindible que en estos momentos de adversidad guiados por la mano del todopoderoso actuemos juntos como nación fuerte sensible y solidaria conforme a diversos análisis de prestigiosos economistas internacionales la pandemia del COVID-19 no sólo provocará estragos en la salud sino que también conducirá a una situación de notable reducción del dinamismo de la economía mundial hasta poder llegar inclusive a convertirse en una recesión global en su alocución de anoche a la nación el presidente Danilo Medina anunció un conjunto de medidas que van en la dirección de evitar la propagación de la enfermedad así como de mitigar los efectos económicos que la misma pudiese ocasionar como sociedad todos estamos moralmente obligados a encontrar formas de protección en favor de los dominicanos y especialmente de los más vulnerables no sólo desde el punto de vista de la salud que hoy es la prioridad sino también desde la perspectiva económica debemos encontrar la manera de proteger a los que quedarán sin trabajo como por ejemplo a los empleados de hoteles bares y restaurantes los trabajadores de pequeñas y microempresas y hasta los choferes del transporte público motoconchistas y trabajadores informales quienes verán disminuir su número de clientes de igual manera cuidar de la situación de los que se van a quedar sin ingresos como los agricultores que venden sus frutas y vegetales en el mercado nacional o el de los ganaderos y sus empleados que producen y venden carne y leche en fin son muchos los hombres y las mujeres que como resultado de esta pandemia del COVID-19 se verán impactados por lo cual es necesario además de las medidas oficiales sugerir otras que pudieran contribuir a aliviar el cuadro de carencias y precariedades provocadas por la actual situación de calamidad pública en tal virtud la fuerza del pueblo por medio de nuestro conducto propone de la manera más respetuosa a las actuales autoridades las siguientes medidas de orden económico y social primero aprobar una ley de congelación temporal de precios a los productos de la canasta básica a fin de garantizar la seguridad alimentaria segundo liberar un monto del encaje legal con tasa de interés preferencial para créditos empresas productoras de alimentos a fin de evitar el desabastecimiento tercero solicitar a los organismos multilaterales una renegociación cautelar del servicio de la deuda externa del 2020 actualmente esa deuda multilateral es de más de 5 mil millones de dólares cuarto trasladar de otras partidas presupuestarias 23 mil millones de pesos al gasto de salud llevándolo de 148 mil millones a 171 mil millones de pesos quinto aplazar las fechas límites de pago para el ITEVIS de abril y de mayo para los sectores más afectados por la crisis sexto liberar recursos del encaje legal para el sector privado de salud y de provisión de alimentos para que puedan adquirir materias primas y equipos séptimo prohibir el corte del agua y de la luz durante la crisis octavo reducir temporalmente en un 50% la cotización de los trabajadores y de las empresas a la seguridad social a fin de que dispongan de liquidez noveno garantizar el pago salarial a todos los servidores públicos afectados por la enfermedad décimo que el subsidio abonado por el sistema nacional de seguridad social sea pagado desde el primer día de la inexistencia del trabajador a la empresa independientemente del número de cotizaciones pagadas por el trabajador onceavo que ese subsidio sea igual al salario que debenga el trabajador al momento de que las autoridades sanitarias lo sometan a pruebas clínicas por sospecha de la enfermedad y hasta que el paciente sea dado de alta doceavo reprogramar deudas tributarias de las empresas y condonar el pago de intereses por el tiempo que dure la situación de emergencia nacional y otorgar una gracia de dos meses al pago de capital a los préstamos del banco agrícola banca solidaria y promipisme treceavo que sean redimidas las moras de tarjetas de crédito desde este momento hasta un periodo de dos meses catorceavo aumentar de manera temporal la tarjeta de solidaridad hasta que las autoridades sanitarios declaren el fin de la crisis mira hay esa partecita aquí hubo una garabía cuando leonel dice el tema de las tarjetas de crédito pero ciertamente lo que se ha necesitado es que ya el estado asuma como lo pide el presidente fernández el expresidente fernández con todo el respeto al presidente que esas son medidas concretas que van a beneficiar a quienes estamos en las casas o que están afectados de cierta forma y no pueden apalear la crisis entiendo que como conmemoración de la batalla del 19 de marzo donde se unieron dominicanos y dominicanas para enfrentar la invasión militar de aquella época y concretar la independencia nacional este es el momento que nos ponemos al lado del presidente de la república como dominicanos para ayudarle a combatir la invasión del coronavirus que está arropando la humanidad en república dominicana debemos entonces en estos momentos de poner nuestros intereses particulares y ser solidarios pero sobre todo ser educados en la información y en el trato esperamos que el gobierno acoja en gran medida todas o algunas de estas propuestas que ha hecho el presidente Fernández por su experiencia y por el análisis prudente por la necesidad de una gran parte de la población que está en incertidumbre muchísimas gracias Francis Rodríguez bueno bien vamos a leer algunos de los comentarios de whatsapp señores tenemos ahí decenas de whatsapp vamos a leer algunos porque no nos va a dar el tiempo para leerlos todos tenemos ahí el número que termina en 1174 dice hola buenos días desde Boston Massachusetts me gustaría saber cuál es el número de afectados en San Francisco de Macorís hasta ahora hasta ahora en San Francisco no nos han dicho si hay o no hay solamente tenemos reportes de que dos personas salieron positivas que fueron a chequearse normal regularmente en Santiago pero no tenemos con certeza que eso sea así así es una de las cosas que pidió Luis Abinader es que hablen la verdad que den los datos para que la gente entienda la necesidad de hacer la cuarentena y de tener que evitar la aglomeración de personas seguimos con el licenciado Vladimir de Jesús de San Francisco dice que el club de leones de San Francisco al servicio nos manda ahí te orienta una orientación atención muchachos arriba licenciado Vladimir de Jesús ese muy bien una orientación el número que termina en 3441 dice buenos días será posible que los partidos utilicen ya eso lo leímos hace un rato el padrón para para las entregas Nefi Molina nos manda ahí un agradecimiento que envía Antonio Acevedo virtual regidor por San Francisco de Macorís no ha sido proclamado entonces es virtual no no ya porque la proclama es la que concreta exactamente entonces es virtual no sé la junta lo dirá la rubia López de la cuarna dice tienes que traer para acá me imagino que eso era para Mildred Alexander Fernández desde Vital Valle San Francisco dice buenos días para todos saluden a esa gran mujer y excelente ser humano Mildred Sánchez hace rato Rosagna López desde el aguacate dice están elaborando si estarán elaborando en rehabilitación no no emitió un comunicado oficial bueno Rosagna ahí tienes la información están a través de las redes dándole indicaciones para que puedan hacerlo en la casa un familiar ve los mecanismos de terapias y ellos le van a estar instruyendo Carmen desde San Francisco dice me gusta el programa lo que no me gusta es que hablan todos a la vez feliz día son momentos en 98 87 dice buen día mucha bendición para usted yo quisiera saber si son 15 días o 25 son 15 días de la parte de la prohibición es decir 15 días a lo que llamaríamos una cuarentena pero los 25 días son de la emergencia eso es para que el gobierno pueda hacer uso de recursos y la limitación de algunos derechos José García desde San Francisco dice estamos en un momento donde los ciudadanos debemos reflexionar que a pesar de la situación de crisis económica estaríamos sujetos a entrar es importante hacer conciencia sobre el valor de la vida y acatar las medidas preventivas de nuestras autoridades ahí está vamos a ver Edward de Juego Bonito nos manda un audio gracias nada más segura miembros del comité político del PLD que escuchen con atención Antonio Acevedo el regidor el virtual regidor de San Francisco y nos manda ahí su agradecimiento así que Antonio felicidades por tu victoria y ojalá que hagas un buen trabajo debes de hacer ojalá no debes de hacer y tu compromiso es dar el ejemplo y hacer lo mejor porque con la misma vara con la que te defendimos con esa misma vara te afuera nosotros claro que sí a jóvenes emprendedores siempre vamos a estar dispuestos a orientarles y ayudarles cualquier servicio que tú necesites orientación sobre tus primeros pasos estamos a la orden Antonio el número que termina en 2412 dice buenos días a todos mi inquietud es mi hija trabaja en una compañía telefónica en la sirena y todavía tiene que ir al trabajo me imagino que ya los propietarios van a tomar las medidas porque a partir de las 6 de la mañana de hoy todo es mira incluso mira Francis es asunto de organizarse las empresas no pueden decir ok cerramos hay que cuadrar hay que recoger y oye otra cosa el ministerio de trabajo que no lo pude se me quedó el celular el personal emitió ayer una resolución sobre esos temas una cosa muy importante las empresas de comunicaciones deben 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 de poner esto en atención las empresas de telecomunicaciones tienen que tomar medidas en favor del pueblo esas altas altos cobros que hay por minuto eso hay que reducirlo por lo menos el 50% mientras dure esto porque la única forma es la comunicación la única muy bien miren señores para despedir porque ya son demasiados mensajes lo que tenemos acá quiero leer a Rosy de la guarna que nos está diciendo de manera urgente que se quieren llevar los votos de ahí de la guarna para Santo Domingo no espérate hasta que no se cumpla vamos a mandar el proceso el presidente no dijo que se iba a continuar a pesar que habían dado una resolución ella me está diciendo eso yo no sé si es cierto ella dice se quieren llevar los votos de la guarna para Santo Domingo no sé si es cierto eso es especulativo pero estamos leyendo su mensaje por la cuestión de la emergencia gracias a toda la gente que nos escribe señores y a la gente que nos ha llamado por las diferentes vías gracias por su intención agradecerle inmensamente por haber estado con nosotros durante estas tres horas manténgase informado vea las informaciones oficiales no se lleve de todo por las redes y mañana tenemos más feliz resto del día